Bueno, tenemos panelistas de diferentes países, con diferentes experiencias, de hecho agradezco a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación, agradezco a Coti de Wikimedia Argentina que nos está ayudando con la plataforma, vamos a manejar un poco controlado Zoom, si ustedes pueden ver están silenciados sus micrófonos y sus cámaras con el fin de que podamos llevar a cabo el panel de buena manera y bueno, vamos a tener, cada panelista va a hablar sobre el tema por 10 minutos y la idea es que las preguntas las dejemos para el final, entonces ustedes pueden por sus chats ir escribiendo las preguntas y al final vamos a responder como estas preguntas. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos. Doy el paso a Constanza, nuestra moderadora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Bueno, gracias a Shefi por abrir este espacio, por convocarnos, por generar nuevos lugares donde podamos encontrarnos y compartir experiencias de lo que está sucediendo, no solo en nuestros países, sino también ponernos en común con lo que está pasando en Latinoamérica, es súper importante poder abrir el diálogo y entender este nuevo contexto, entender nuestro lugar en este contexto y bueno, para no, digamos, seguir hablando yo, porque lo importante también es escucharlas a todas nuestras oradoras de lujo, primero les voy a contar que tenemos un montón, un montón de oradoras de un montón de países distintos, otros, Michelle, Mariana, Mónica, Carmen, Melina, Nancy, todas ellas van a estar compartiendo las experiencias de distintos proyectos y de distintas formas de pensar las violencias de género en el contexto de la pandemia. Para eso van a tener diez minutos cada una de estas oradoras y luego lo que les vamos a pedir es que, como decía Shefi, a través del chat, si hay cosas que van surgiendo, dudas, consultas o cosas que quieran sumar, los pedimos que lo hagan a través del chat, nosotros vamos a estar retomando y anotando todas esas preguntas para que cuando finalicen todas las exposiciones poder hacérselas a las panelistas, ¿sí? Así que un poco sería esa la lógica. Para eso le voy a dar el paso a nuestra primera panelista. Vamos a estar junto con Michelle Macías Cisneros, que está desde Ecuador, hablando acerca de los roles de género, ¿no? ¿Qué se espera de nosotras en esta cuarentena? Michelle estudió periodismo en la Universidad Laica de Vicente Rojas Fuertes, y en el tema holístico y mágico con instructores de Quito y Guasaquil. Además también cubre temas de género, de violencia y de comunidad LGBTI, y ha editado tazeres de edición en Wikipedia y ha participado también de un montón de editatones de personajes femeninos en Ecuador. Así que, bueno, le doy la palabra a Michelle y estamos acá para escuchar. Hola, gente, hombres, mujeres, gatos, los que estén en casa ahorita escuchando en la pantalla. Gracias por esta invitación. Y sí, vi que casi todos iban a hablar sobre violencia de género, y todos somos conscientes de que en los medios es lo que más se ha publicado ahora, producto del encierro por la cuarentena. Pero yo quise tomar el tema del rol de género, y que es lo que las personas a nuestro alrededor asumen que deberíamos cumplir en el hogar o en el entorno familiar a raíz de la cuarentena. Primero yo hice una encuesta, cuando cogí el tema yo dije, bueno, ¿en qué saco me metí? Y comencé a preguntar, ¿qué es lo que la gente en tu casa espera que hagas, seas hombre o mujer? Fue interesante porque en el caso de las mujeres se limita al cuidado del entorno familiar. O sea, los hijos, el marido, los familiares enfermos, los mayores de edad. Y no importa si la mujer está haciendo teletrabajo, al igual que el esposo, al igual que la pareja, al igual que los hermanos. Como mujeres, ¿por qué no estás cocinando? ¿Por qué no estás limpiando? Y uno, estoy trabajando. Sí, sí, pero también tienes que hacer esto. Y no nos topamos tanto con esta escena en el hogar. Obviamente aparecieron hombres que me dijeron, pero, ok, ustedes se quedan en el hogar, pero en cambio asumen que nosotros por ser hombres tenemos que ser los que salgamos allá a la jungla a buscar los alimentos, a buscar los medicamentos. O sea, nosotros somos los sacrificables porque siempre dicen, las mujeres y los niños hay que protegerlos, que vaya el hombre. Y sí, desgraciadamente, en ambos casos se imponen esos roles. La mujer protectora del hogar, el hombre protector de la familia, tiene que salir uga uga a buscarse el alimento. Pero bueno, dejando al lado ese panorama que es muy cierto, desgraciadamente, y espero que con el tiempo las parejas entiendan que los roles en el hogar son compartidos, difícil cuando se tienen padres de otras generaciones y creen que una debe cocinar, limpiar, porque así es como uno se hace mujercita. Caso personal, que siempre me dicen todos los días lo mismo. Tienes que aprender a ser más mujercita cocinando, limpiando. Y yo digo, usted tiene dos manos, ahí está la escoba, barra. Estamos leyendo ya lo que son cifras oficiales. El secretario de la ONU, aquí justamente tengo el nombrecito, ya, Augusto Guterres, secretario de la ONU, explicaba en un informe que a raíz de lo del COVID, cerca del 60% de las mujeres que ya se dedicaban a la economía informal, están perdiendo este tipo de fuentes de empleo. Y que ahora están pasando a ser empleadas no remuneradas. Lo que decía al inicio. Ahora todos están centrando en que, ah, bueno, ya no estás trabajando en oficina, ya no estás en la obligación de salir. Bueno, ahora sí, haz lo que tienes que hacer. Cuida de los niños, cuida de la casa, cuida de las personas mayores, cuida del que esté enfermo. Y aquí viene la gran pregunta. Se supone que todos estamos capacitados para hacer las cosas en el hogar. Todos estamos capacitados para trabajar a distancia para las empresas en las que trabajan. Porque este peso debe caer específicamente en las mujeres. Estaba viendo esto de... Tenía mucha información. Así que si me quieren interrumpir en algún momento para que no me desvíen, me ayudan igual. Primero, y para todos los que están escuchando, todos ahorita en la cuarentena, todos con el COVID, lo estamos pasando mal. Todos estamos bajo niveles de estrés. Todos estamos preocupados. Pero eso no debería ser justificación para que una sola persona deba cumplir con las cosas en el hogar. Esta cifra del informe de la ONU hace caer en cuenta que las organizaciones que están trabajando para reducir los niveles de violencia de género en los hogares ahorita deberían buscar maneras alternativas para llegar a estas personas que no están pudiendo pedir ayuda, que ni siquiera tienen cómo expresarse. Sí, la gente se estresa y no hay cómo decirle, ¿sabes qué? En mi casa me obligan a hacer esto. En mi casa, cada vez que tengo que hacer teletrabajo, debo obligarme a poner un cartel para que no me interrumpan y para que tomen en cuenta que lo que estoy haciendo es algo serio, que también tengo otras cosas aparte del hogar que debo hacer para ayudar a la familia. Este asunto de repartirse los roles. Muy difícil cambiar este pensamiento. Obviamente cada uno de nuestros grupos en los diferentes países Wikimedia trata de hacerlo. Muchas veces, y son de broma, saludos Wikimedia Ecuador, porque voy a decir esto, muchas veces cuando tenemos reuniones nos toca el, bueno, ¿quién va a tomar apuntes? Y de una comienzan a buscar a las compañeras mujeres. ¿Cómo que? ¿Quién va a ser la secretaria de la reunión? Y por ahí veo unas cuantas risitas porque saben que es cierto. Sí pasa. Incluso en estos espacios que estamos luchando para disminuir la brecha de género, alguien me dijo, ah, eso de la brecha de género, o sea, no sé por qué le hacen tanta bomba. Porque históricamente siempre se le ha dado prioridad a los hombres. Ojo, no estoy descartando que sí, que los hombres también cargan con este rol que yo mencioné al inicio, de que, ah, no, ustedes como hombres deben ser fuertes, deben mantenerse ahí, deben protegernos, sacar músculos, tal cosa, no, o sea, pero debemos comenzar a ser conscientes que la persona, el ser humano es más allá de un rol. Debemos ser conscientes de que los roles fueron creados por una sociedad para determinar quién va a hacer cada papel para supuestamente hacerlo funcional a la sociedad. El hecho que existen los roles no significa que está marcado en piedra y que por nuestro género se asocie de inmediato que, ok, naciste mujer, entonces tú te vas a encargar de lavar, cocinar, planchar, arreglar la casa, cuidar a los niños, cuidar a los ancianos, cuidar a los enfermos, cuidar al marido enfermo porque no sabe qué medicina tomar. O sea, creo que todos los que estamos en este chat somos adultos y todos debemos aprender a ser responsables de nuestras propias vidas. Lo dije ayer en mis redes, sí, es importante pensar en uno mismo, me refiero a hombres o mujeres, y pensar también en el entorno. Este tema de los roles me dicen, o sea, estaban diciendo, no, pero esto, o sea, es exageración. Estaba leyendo otro texto acerca del Fondo de Población de las Naciones Unidas y que también señalan que las mujeres son las más golpeadas en los temas de salud, violencia doméstica y cuidados a los otros. Sí, los hombres son los más propensos a enfermarse del coronavirus, no sé si es por cuestión genética exactamente, por el hecho de que los arriesgamos más a que salgan del entorno exactamente, pero en el caso de las mujeres, ¿de acuerdo a este informe del UNF-PAM? Las mujeres en estas tres áreas específicas se van a ver más afectadas. Ya lo mencioné al inicio, en temas de trabajo están pasando de ser remuneradas a no remuneradas, tienen ahora un aumento de carga laboral porque las que sí están trabajando por teletrabajo también deben hacer cosas del hogar. Ese es un peso que el hombre desgraciadamente a nivel de Latinoamérica no lleva, desgraciadamente. En el tema de lo que decía la UNF-PAM, en el caso de la salud, ¿por qué lado va a afectar? Mujeres que estén con alguna enfermedad preexistente, mujeres embarazadas, no van a poder asistir normalmente a centros de salud o si por ejemplo han sido víctimas de violencia de género y quieren ser atendidas por ejemplo para poner una denuncia fui violada o fui abusada, no van a poder como que ser atendidas porque hay la prioridad y está bien es el COVID. Pero ¿cómo que analizamos ese grupo de personas que sí están pasando enfermedades aparte del COVID? En el tema de violencia doméstica mis compañeras sí se van a explayar bastante en el tema de cómo tratar de prevenir, qué podemos hacer para ayudar a las mujeres, adolescentes y niñas que ahorita en cuarentena están conviviendo con sus maltratadoras, con sus abusadores. Y en el caso de los cuidados de los otros lo que les decía y este es el tema puntual, que a la mujer le va a afectar más. Nos ha costado décadas llegar al lugar donde las mujeres estamos ahorita, que podamos trabajar, que se nos pueda pagar un sueldo que todavía falta que se acapare con el del hombre, pero nos están pagando un sueldo. Tenemos la oportunidad de trabajar y ahora con el COVID estamos retrocediendo al rol básico, antiguo, histórico de tienes que cuidar a la familia porque tu lugar es el hogar. Entonces, compañera, si alguna me quiera acotar con algo, igual tengo más información, pequeños datos que tenía ahí apuntados sobre este tema del rol. Pero varios hombres sí me dijeron lo de desechable, sí. Si querés seguir con los números, terminamos y cuando terminamos todas hacemos las preguntas. Perfecto. Sí, entonces vayan apuntando porque yo sí soy media cabeza de pollo y necesito siempre estar apuntando las cosas. ¿Cómo podemos cambiar ese tema de los roles? Yo creo, en lo personal y también saliendo muchos artículos, que la clave es el hablarlo. El expresarlo, el tratar, yo sé que muchas mujeres pueden tener miedo de decir, ¿sabes qué? No me sobrecargues de más cosas, yo también estoy lidiando con esto, yo también estoy trabajando. Los hombres no nos pueden leer el pensamiento desgraciadamente, no nacieron con esa habilidad. Y las mujeres nacimos con la habilidad de expresarnos mucho y a veces no concretamos lo que queremos. digamos lo que sentimos, ¿sabes qué? Me estoy recargando, ¿sabes qué? Los dos vivimos en el hogar, yo hago esto y hago lo otro y lo contaré con mi experiencia personal. Yo no soy casada pero vivo con mi papá, es de tercera edad del pensamiento de que uno se hace muy ejercicio haciendo cosas en el hogar. Y al inicio cuando él se mudó acá era como que no limpiaba la casa porque asumía que yo debía hacerlo cuando yo estaba trabajando afuera y yo cuando regresaba de afuera yo ya venía cansada y a lo mucho lograba hacer algo de comer y listo. Cuando llegó lo del COVID se acentuó más ese de ok, tú como mujer debes hacer las cosas en el hogar, yo me quedo frente al televisor viendo Chuck Norris o el fútbol o lo que sea. Y un día fue que se me consigue el cali y yo le dije ¿sabes qué? Hagamos esto. Yo cocino, me gusta cocinar, yo cocino pero usted lava los platos y las ollas. Primer avance, lo logré. Luego empezamos con las cosas del hogar porque a mí me toma igual, Chuta, ya listo, lo cocino pero usted va a barrer la sala. Es un poco de entrenamiento, va a sonar como un chiste pero es un poco como de entrenamiento cuando uno está enseñándole trucos a una mascota. Le dice ¿hace bien la mascota? Le das la recompensa. En este caso es ok, barrió la casa, le preparo algo que le guste de comer. Desgraciadamente el ser humano es una cuestión psicológica. Funciona con un poco de recompensa, ensayo, recompensa y todo. Entonces, háblenlo. Si en su hogar no están en un entorno de violencia, van a tener la facilidad de hablarlo y lo van a entender. Si ponen el argumento como que ok, tú trabajas, yo estoy trabajando, los que tienen hijos, es más que trabajo todavía, ok, hagamos un horario y los chicos que también tengan sus responsabilidades pero que no asumamos que yo por ser mujer debo estar en el hogar o que tú por ser hombre tú tienes que salir a buscar las cosas. en Twitter hace dos semanas se creó un relajo de battle pelea porque una mujer dijo de que ay, se siente bien esto de quedarse en el hogar cuidando a la familia mientras mi esposo sale a buscar las provisiones. Mucha gente le brincó a esta chica. Al momento yo también brinqué, no le contesté pero me puse a analizar y yo dije ok, ¿puedo aceptar ese comentario solo? y si ellos dos como pareja han entablado esa decisión de a ver tú haces esta tarea y yo voy a sacar ello pero dejemos de asumir que por tener vagina o por tener pene por ser XX o ser XX debemos hacer tales cosas. Una cosa es hacerlo porque uno quiere una cosa es hacerlo porque uno ha entablado diálogo con las personas del hogar del entorno familiar otra cosa es que asumes de que oh mujer déjame un sándwich a la cocina entonces bueno eso eso sí la mujer no está por ahí ya estoy viendo algunos comentarios que están haciendo y es cierto por eso yo le digo a mí me encanta me encanta hacer bordado me encanta cocinar yo lo admito detesto barrer detesto limpiar pero aparte yo digo o sea si alguien en el hogar tiene dos manos dos pies no está con una discapacidad no está enfermo también puede ayudar y en el tema de la persona que me dijo sobre que los hombres salen me dijo es que los hombres somos desechables y somos sacrificables y esto es para los compañeros que también están viendo este panel debemos comenzar a trabajar también para que los hombres comiencen a dejar de pensar que también son menos que un cero que como ellos dicen desechables o sacrificables aquí viene lo importante y por eso que muchas veces aunque critiquen al feminismo para eso sirve el feminismo para llegar a esa equidad de derechos de que los hombres no son sacrificables son nuestros compañeros nadie está por encima todos somos iguales no tampoco voy a salir con lo de la costilla de la mojo no todos somos iguales todos somos reflejos para mi punto de vista todos somos reflejos de la naturaleza y la naturaleza tiene tanto manifestación masculina como femenina así que cuando si nosotros también tenemos la capacidad de poder ya ya con esto cierro si tenemos la capacidad de nosotros de salir a hacer las compras o comprar las medicinas le podemos decir a nuestra pareja ¿sabes qué? si quieres yo yo voy y compro tú te puedes encargar de cuidar por ejemplo a los chicos en la casa mientras voy y vuelvo mira que no desbarazó en todo pero solo hablando podemos llegar a sacar a desmitificar todos estos roles que se nos han impuesto y peor ahora con el COVID listo Coty ya espectacular muchas gracias súper interesante ¿no? sobre todo esto de pensar como decías al principio los roles de género no es algo tallado en piedra son funcionales son sistemas está también en nuestro poder poder cambiarlos ¿no? como tomar las herramientas para transformar esa realidad que creo que bueno se está viendo poco a poco puesto trabajo pero bueno seguimos para adelante así que mil gracias Micaela después vamos a retomar un montón de cosas que fueron saliendo en el chat pero quiero dejarle el paso a nuestra siguiente oradora en este caso vamos a estar hablando con Mónica Novillo de Bolivia ella va a traernos un poco qué es lo que está pasando en Bolivia respecto a la violencia contra las mujeres en este contexto de pandemia Mónica es comunicadora social tiene un diploma en políticas públicas con enfoque de género y un diploma en presupuestos sensibles al género para erradicar la pobreza también es maestranda en políticas públicas con enfoque de género y especialista en políticas públicas de incidencia política y planificación para el desarrollo también es especialista en participación política de las mujeres que es súper interesante así que vamos a darle el paso a ella que nos va a contar un poco qué es lo que sucede en el contexto boliviano qué es lo que está pasando allá y cómo también se está pensando si es que hay o no una política de Estado que esté acompañada en esa situación o cómo lo ven todo tuyo Mónica te puedes desmutear Sí, mil gracias Ahí te escuchamos Bueno, mil gracias primero por la invitación y por el espacio para compartir algunas reflexiones que venimos haciendo también desde Bolivia y con el movimiento mujeres y el movimiento feminista en América Latina cuando aparece la situación del coronavirus la primera la primera reacción que se escucha cuando hablamos de temas de género es que el virus no discrimina el virus no discrimina ni a hombres ni a mujeres y a todo el mundo le puede dar la enfermedad en parte es cierto pero las condiciones en las que cualquiera de nosotras o nosotros podemos reaccionar o responder frente a la a la vulnerabilidad que nos pone el virus eso es lo que es discriminatorio y pone a las mujeres en una situación de particular vulnerabilidad uno es el tema justamente del que Micaela hacía referencia uno es el tema del cuidado ¿por qué? porque en la primera línea tratando de responder a la a la temática del coronavirus están los médicos las enfermeras y las mujeres de alguna manera en una sobreexposición porque cerca del 70% más o menos de las personas que se encargan de las tareas de salud son mujeres entonces hay una sobreexposición de las mujeres en la respuesta sanitaria al coronavirus pero también en las tareas de cuidado y entonces ahí si quiero complementar algo antes de empezar con el tema de violencia quisiera complementar algo a lo que planteaba Micaela y es el tema del cuidado el cuidado en nuestras sociedades descansa básicamente sobre los hombros de las mujeres y eso nos pone también a nosotras en una situación de que en esta política global que es y además un mandato casi de quedarse en casa las personas que pueden quedarse en casa en el contexto de confinamiento forzado son un grupo de mujeres que tienen la posibilidad de trabajar desde la casa o que no tienen riesgo de perder el trabajo o que no deben salir a la calle para generar los ingresos para la familia entonces sí existe situaciones particulares que viven las mujeres por los mandatos sociales y por una extensión de los roles que cumplimos y que nos exponen o que imponen a nosotras y a nuestras familias cuando somos jefas de hogar o cabezas de hogar en particular vulnerabilidad y el otro elemento que pone a las mujeres en una situación de vulnerabilidad en el marco de esta política global que es el quedarse en casa es justamente que en muchos casos las mujeres vivimos situaciones de violencia vivimos con nuestros agresores los datos de incremento de violencia a nivel global han sido muy significativos pero en el caso boliviano y ahí lo voy a poner entre comillas las denuncias de violencia han disminuido entonces yo lo pongo ahora entre comillas porque si ustedes siguen los datos por los que Bolivia es conocida en el mundo uno de los datos es porque Bolivia ha logrado alcanzar la paridad en puestos de representación política en el ámbito legislativo Bolivia es el segundo perdón el tercer país del mundo con los niveles más altos de participación política en los congresos en las asambleas legislativas del mundo y los porcentajes son muy cercanos en otros órganos también en el órgano judicial tenemos más de 37% en el órgano electoral hemos superado también el 45% en cierto momento hemos tenido presidencias de cámara de diputados durante mucho tiempo presidencias de cámara de senadores la presidenta del órgano electoral hace poco actualmente tenemos una presidenta mujer tenemos una presidenta del tribunal supremo de justicia es decir hemos avanzado mucho en términos de participación política pero al mismo tiempo es conocido también Bolivia porque tenemos dos datos que son absolutamente vergonzosos uno es que Bolivia y ahí sí les voy a mostrar unos voy a compartir mi pantalla tenemos los datos más altos de América Latina en relación a feminicidio ahí se está iniciando démosle un segundito perfecto si querés poner la presentación completa voy voy entonces les decía Bolivia es donde más asesinatos se registra en toda Sudamérica las tasas de feminicidio según los datos del 2018 nos ubicaban como el tercer país de toda la región de América Latina y el Caribe con la tasa de 2.3 mujeres por cada 100.000 habitantes y de acuerdo a un estudio y ese es el otro dato por el que se nos conoce un estudio de Naciones Unidas somos el segundo país con los altos con los índices más altos de violencia sexual entonces es un dato contradictorio que en este momento tengamos tan baja que haya disminuido de tal manera las denuncias de violencia contra las mujeres habiendo mantenido durante años este perfil demográfico y estos datos que muestran que todavía la violencia persiste en nuestro país a pesar de que estamos alcanzando o avanzando en otros ámbitos entonces digo que es una contradicción y estos son los datos hasta el 12 de abril desde el inicio de la cuarentena en Bolivia del 21 de marzo al 12 de abril se han producido 545 denuncias de violencia contra las mujeres esto es muy bajo porque las denuncias de violencia contra las mujeres son altísimas en Bolivia cerca de 20.000 al mes en algunos departamentos entonces hay una disminución muy grande qué está pasando según lo que nosotras podemos ver en este momento en un contexto de cuarentena forzada las mujeres no están logrando llegar a los lugares donde se denuncia formalmente la policía los servicios legales municipales integrales y otras instancias hay un contexto de control en el que las mujeres probablemente no están encontrando la forma de denunciar las situaciones de violencia pero también en el marco de la emergencia sanitaria muchos de los recursos no solamente económicos sino también los recursos humanos de la policía están siendo orientados a otro tipo de servicios para asegurar que la gente no salga a la calle se ha fortalecido el aparato represor del estado etcétera entonces no existe donde podamos denunciar y esto está ocurriendo se están haciendo esfuerzos desde las instancias que trabajan en el tema de género dentro de la instancia estatal desde las instancias estatales pero no es suficiente porque todavía existe el prejuicio de que el tema de violencia no es una prioridad en el marco de la cuarentena no se ha incluido la visión de género en el desarrollo de la política y probablemente en muchos de los países si ustedes tienen información verán que quienes se están manejando la emergencia sanitaria son básicamente hombres muy pocas mujeres están involucradas en estos procesos y lamentablemente a pesar de que tenemos una presidenta mujer algunos de los aspectos vinculados a temas de género no están siendo suficientemente atendidos empezando porque los funcionarios de la policía de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia como se llama la policía especializada en temas de violencia de género no cuentan con los implementos de bioseguridad para poder acudir a un centro a una llamada a acudir a un pedido de auxilio de una mujer en este contexto en los últimos en las últimas semanas si se han producido solamente cuatro feminicidios lo cual es una buena noticia pero estamos preocupadas por este silencio de las denuncias en términos de violencia intrafamiliar y doméstica lo que hemos visto sí es con mucha fuerza la denuncia de casos de violencia sexual contra niñas cerca de 33 34 casos de violencia sexual que se han presentado en estas semanas muy graves y que están requiriendo una atención rápida de las autoridades también estamos viendo como en algunos casos los juzgados que han estado atendiendo casos para evitar el hacinamiento en las cárceles están dejando a los acusados de feminicidio o de violencia sexual libres por las políticas que se están impulsando para asegurarse que no hay hacinamiento en las cárceles como todos saben Bolivia tiene un no sé si bueno si saben pero sí Bolivia tiene un problema con el hacinamiento en las cárceles y esto ha sido tomado como una prioridad por el Estado entonces creo que existen varias de las tareas que se deben atender en temas de violencia uno es no solamente la respuesta a las situaciones de violencia que se están viviendo en este momento porque la violencia contra las mujeres es la violencia que llamamos machista es una problemática estructural no se está manifestando solamente en en los en los países de de la región porque o más bien no solamente en este momento en este contexto de coronavirus se están exacerbando las diferentes las claro las diferencias y las desigualdades que vive nuestra sociedad y esto se traduce obviamente en las problemáticas que vivimos las mujeres y las situaciones de vulnerabilidad que vivimos las mujeres entonces no podemos dejar de ver eso necesitamos que más mujeres estén involucradas en la en la elaboración de las respuestas estatales contra el coronavirus pero para poder atender a estas demandas en todo este periodo también se han dejado de lado y no se han priorizado por ejemplo la atención a mujeres gestantes la provisión de de anticonceptivos porque las mujeres estamos en el espacio doméstico es probable que podamos enfrentar situaciones de riesgo de un embarazo no deseado de un embarazo no planificado entonces hay algunos elementos que se están dejando de lado y que van a tener repercusión futura en nuestras vidas el otro elemento que creo que es fundamental considerar en este contexto de coronavirus es justamente la situación de pobreza lo que vamos lo que estamos viendo es ahora la debilidad de nuestro estado primero para resolver la emergencia sanitaria nuestros sistemas de salud fuertemente debilitados y con pocos presupuestos para atender todas estas demandas pero también en términos generales gente gente que está en su hogar que ha dejado de percibir ingresos y que luego vamos a ver que esto va a tener una implicancia en la generación masiva de desempleo mucha gente va a perder su empleo va a disminuir los ingresos y va a incrementar la situación de pobreza eso nuevamente va a plantearnos a las mujeres el desafío de asumir tareas para reforzar la salida de la pobreza la respuesta a situaciones de crisis económica como hemos visto ya en otros momentos particularmente la década de los noventa y finalmente considerar algunos de los algunos de los empleos que tienen que más bien que tienen una particular tienen particularidades y que se están presentando que están presentando problemas en este momento estamos hablando de las mujeres trabajadoras del hogar asalariadas que están perdiendo su empleo en Bolivia cerca de 90 mil mujeres se dedican al trabajo asalariado del hogar lo que llamamos empleadas domésticas en algunas otras en algunos otros países y están perdiendo masivamente sus empleos todo esto va a tener repercusiones ya no solamente en este momento que todavía que es el momento que estamos viviendo ahora de encierro de confinamiento sino posteriormente y esos efectos son los que vamos a tener que medir por ahí me quedo y luego podemos seguir conversando buenísimo muchísimas gracias Mónica la verdad excelente todo lo que planteas un montón de cuestiones que fueron surgiendo que ya vamos a retomar creo que hay como dos cosas super interesantes que me quedaron dando vueltas y para seguir pensando qué es lo que pasa siempre cuando no hay mujeres pensando en posiciones de poder vos decías no hay mujeres ocupando un rol en el pensar la pandemia en cómo actuamos ante la pandemia y esa falta de incorporación de multiplicidad de perspectivas es la que después trae consecuencias como la verdad no me di cuenta que faltaban anticonceptivos para las mujeres o hay faltó esto que creo que es un poco también un reclamo que se viene haciendo ¿no? Incorporar mujeres no es solo un capricho sino que enriquece las políticas públicas enriquece las decisiones que tomamos desde los gobiernos y desde los estados así que creo que es un lugar importante para pensar ¿no? Bueno ahora que lo dijiste estoy pensando qué es lo que sucede en Argentina ¿no? ¿Dónde están las mujeres pensando la pandemia en este contexto? Creo que es un ejercicio súper interesante para que hagamos todos y todas así que pero bueno para seguir adelante y no engancharme con estas cosas que a mí siempre me quedan dando vueltas vamos a pasar a nuestra siguiente oradora en este caso vamos a estar con Melina Narváez Santa Cruz vamos a estar trabajando con lo que son las manifestaciones de las violencias contra las mujeres en tiempos de aislamiento Melina Santa Cruz es trabajadora social con una especialización en análisis de políticas públicas y ha elaborado en el área de salud pública específicamente en el tema de salud de las mujeres la promoción de sus derechos sexuales y derechos reproductivos ¿sí? Bueno tenemos una palinista local en este caso vamos a trabajar sobre todo en lo que está sucediendo en Colombia así que le doy la palabra a esa ¿no? y te puedes intermutear a Meli Vale antes de gracias yo tengo tu presentación por el cine dame perfecto dame dos minutos quisiera antes de la presentación hola a todas y a todos quisiera iniciar con pues con lo que he escuchado de las dos compañeras precedentes acerca de claro somos mujeres mujeres que mujeres que trabajan en su propio hogar en el cuidado del propio hogar mujeres que crían solas mujeres que trabajan en salud mujeres que trabajan en lo doméstico mujeres que son docentes mujeres privadas de la libertad fíjense que hemos mencionado una cantidad de mujeres que estamos casi que en todos los escenarios de la vida pública y privada con un rol protagónico desde siempre no es un tema que sea exclusivo de la pandemia sino que las mujeres somos la mitad más uno de la fuerza productiva de la sociedad y en ese sentido pues llevamos una carga que no es solamente asignada sino que nos hemos ganado también y que nos hemos luchado en Bogotá a diferencia de lo que escuchaba hace un rato en Bogotá la alcaldesa es pues es mujer es Claudia López y ayer hacía una presentación de un análisis de cómo se ha manejado cómo se ha comportado la curva de contagio del virus en la ciudad de Bogotá y ella hizo una apreciación muy importante y es que el virus no discrimina no discrimina para contagiar pero sí tiene unas implicaciones completamente diferentes que tienen que ver con los determinantes sociales es decir les voy a poner el ejemplo de Bogotá el virus entró el contagio del virus entró por el aeropuerto internacional por viajeros y viajeras que fueron a Italia a España a Europa y regresaron a Colombia y el aeropuerto no se cerró por la decisión del presidente del nacional eso cuando ella nos muestra el mapa nos deja ver que la primera localidad el primer barrio donde se generaron contagios son barrios donde hay personas que tienen la capacidad económica para viajar fuera del país y volver fuera del país ahí empezó el contagio y el contagio ya se ha ido diseminando por toda la ciudad en Bogotá hay 8 millones de personas en este momento tres semanas después ya hay personas contagiadas en los sectores menos favorecidos de la ciudad o sea en las localidades que están mucho más lejos de donde empezó el contagio y hasta allí pues bueno uno dice tiene sentido la línea de contagio ha seguido un camino por el transporte público por las compras por los bancos en fin pero la siguiente diapositiva que nos mostró fue el foco de muertes y donde se están muriendo las personas nosotros en Bogotá teníamos ayer ya 60 personas fallecidas donde se han muerto las personas es en las localidades donde hay pocos ingresos las personas que se mueren por coronavirus son las personas pobres y las personas pobres que se contagian mayoritariamente son mujeres y somos mujeres ¿por qué? porque tenemos que salir a trabajar y porque tenemos que salir a acompañar a las personas que van a las atenciones en salud las mujeres tradicionalmente cuando la primera compañera hablaba de los roles y el cuidado tradicionalmente hemos estado a cargo de esas actividades y eso sí implica una diferencia en cómo el virus impacta nuestra vida cotidiana y es clarísimo tiene que ver con lo social con lo económico y con el género ni qué decir de las personas de orientación e identidad diversa sexual también son completamente afectadas de una manera muy particular por el virus entonces el virus no discrimina en el contagio pero sí tiene unos impactos que sí son particulares por favor ahora sí la presentación dale ahí voy yo comparto mi pantalla y vos estás diciendo y pasa ¿se está viendo? voy a quitar ay ya no me veo espérame voy a quitar mi cámara porque no me veo ¿me vi mi pantalla? listo ahí está pero ya se está compartiendo sí sí gracias ok gracias bueno yo esta semana pensando en este espacio para compartir con ustedes pues lo que hice fue una revisión de las noticias un seguimiento diario de las noticias de nuestros medios de comunicación más más masivos pues en el país y efectivamente comprobé que todos los días encontramos noticias sobre las violencias contra las mujeres esta página que les muestro en esta primera diapositiva es la de ayer y los datos que les voy a compartir son precisamente con corte ayer a partir de esta noticia que que les que les comparto sigue por favor para empezar una frase de una mujer en uno de esos periódicos mi única forma de escapar de la realidad en la que vivo es irme al trabajo por eso cuando anunciaron la cuarentena ya sabía lo que me esperaba yo he intentado denunciar pero él me tiene amenazada con los niños la gente no entiende en Colombia en Bogotá y en el resto de ciudades en las que hacemos seguimiento a las denuncias también hemos identificado como comentaba la compañera de Bolivia una disminución en el número de denuncias que se interponen y básicamente se explica porque las mujeres no pueden salir lo vamos a ver más adelante tienen al agresor al lado conviven con el agresor pero además es una situación mucho más compleja como la de este relato y es que el hombre tradicionalmente amenaza a la mujer con voy a poner unas comillas y un subrayado quitarle a los hijos quitarle a los hijos porque es una mala madre porque es una mala mujer y ya vamos a ver adelante otros otros comentarios otras experiencias de mujeres que nos comparten entonces ella ha intentado denunciar pero él la tiene amenazada y la amenaza contra las mujeres en estos contextos patriarcales muchas veces es donde voy a poner otras comillas a ellas más les duele y donde más les duele es en los hijos ¿por qué? porque la maternidad ha sido sobrevalorada históricamente y las mujeres nos asustamos mucho cuando nos dicen que nos van a quitar a nuestra hija o a nuestro hijo a pesar de que en Colombia como en el resto de países latinoamericanos el sistema judicial es también patriarcal y rara vez le quitan las mujeres a las madres a los hijos por lo general no vemos al menos en Colombia muchos padres solteros que les den la custodia se las prefieren dar a las madres porque el sistema sigue siendo patriarcal no porque sea no porque reconozca la autonomía y la capacidad sino por todo lo contrario vamos a ver algunos datos desde que inició el aislamiento en Bogotá nosotros en Colombia entramos en aislamiento el 25 de marzo hasta y vamos la anterior por favor gracias en el resto del territorio nacional nosotros tenemos una línea que es la línea 155 en esa línea telefónica pues las mujeres por lo general las mujeres han llamado es una línea que ya tiene 10 años de existencia para recibir orientación y atención en casos de violencias me disculpan que a veces hablo muy rápido pero voy a bajarle un poco a la velocidad en esa línea que se ha identificado que el número de llamadas es el doble diariamente desde que inició la cuarentena a nivel nacional ahora si sigue por favor también en lo que va corrido de la cuarentena solamente en lo que va corrido de la cuarentena llevamos 13 feminicidios en Colombia ustedes bueno para las compañeras de fuera nosotros tenemos la ley la ley que reconoce el delito del feminicidio y lo castiga de manera particular aparte de los otros delitos y lo contamos aparte pues precisamente por ese avance normativo 13 feminicidios son muchos para la cantidad de casos en el récord nacional de los años anteriores siendo Colombia un país que violenta y asesina a sus mujeres de una manera incontable según la policía del 20 de marzo al 7 de abril esto es policía nacional se han atendido de manera efectiva dos mil 54 llamadas es decir el doble lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior el doble es lo que se está llamando y desde el 1 de enero aquí está la comparación pues por eso nos dicen que el doble por ejemplo del 1 de enero hasta el 19 de marzo habían 6 mil llamadas 6 mil 300 con un promedio de 54 hoy estamos en un promedio de 108 estas llamadas son para orientación son llamadas en las que las mujeres dicen a dónde puedo ir qué puedo hacer o cómo puedo lograr que venga la policía o que reciba atención jurídica no son llamadas de emergencia porque las llamadas de emergencia en Colombia se atienden en otros números que son los de los de respuesta inmediata si hay una ideación suicida o si hay una fractura pues se llama a otro número que no están contabilizados aquí sigue por favor en esa revisión entonces se encontraba y les ponía quería compartir con ustedes noticias todos los días en muchas partes del país en ciudades y en departamentos en los que bueno por lo menos este medio en cada uno nos muestran algunos datos y nos dicen como diariamente como bueno y el estado la alcaldía está haciendo esto y que está haciendo la alcaldía tiene las líneas telefónicas pues porque que más hacemos toca por teléfono hay chats habilitados algunas líneas son nuevas han empezado a funcionar a raíz de la cuarentena otras ya llevan una historia como la línea púrpura en Bogotá que lleva cinco años atendida por psicólogas por trabajadoras sociales y por abogadas todas mujeres con enfoque de género para atender a mujeres específicamente su eslogan es muchas mujeres y llevan cinco años de experiencia en esa línea también se ha triplicado en esa se ha triplicado la cantidad de llamadas siguiente por favor hola si ahí pasé se notó no veo el resto excesivo ¿ves? sí yo estoy viendo yo también veo la pantalla Beli estamos en la diapositiva que dice según datos de la Secretaría de la Mujer desde que inició el aislamiento preventivo en la ciudad no lo estaríamos escuchando tampoco creo que falló su internet a ver denos un segundito porque como sabemos las cuestiones técnicas pueden suceder está silenciada me parece ya volviste hola Melina dale no te preocupes tranquila aquí estoy ahí estamos ahora nos ves ¿logrías ver la presentación? sí las veo y las oigo dale perfecto puedes ir arranca continúa ¿cómo así que llevo 12 minutos? no me di cuenta no te preocupes porque como al principio estuviste retomando las palabras de tus compañeras y demás se alargó pero dejamos un ratito más Meli hola Meli me dice que la sacó debe ser el internet que le está fallando hola ahí está ahí volvió ¿ya volviste? bien puedes continuar voy a parar apurarme no me ha dado cuenta el tiempo voy a seguir muy rápido entonces les decía nuestra línea púrpura ha atendido el triple de llamadas y mensajes de whatsapp datos de las llamadas y mensajes recibidos 1400 recibieron requirieron atención profunda es decir hubo situaciones de violencia física y de violencia psicológica que implicaron que la policía asistiera y que las mujeres fueran en lo posible protegidas en nuestras ofertas institucionales que algunas veces son casas refugio y otras veces son otros lugares aquí quería contarles que hay un 5% de violencia sexual un 4% por violencia patrimonial y un 1% por violencia verbal sigue por favor eso quiere decir que la mayor parte de las denuncias son por violencia económica ¿qué significa violencia económica? cuando tenemos una situación de extrema crisis por lo general los efectos recaen en las poblaciones más vulnerables y esta es una afirmación de uno mujeres específicamente en las mujeres ¿por qué específicamente en las mujeres? pues porque la violencia es estructural no es un fenómeno casual y no pasa porque sí sino porque tiene unas razones de ser que existen en nuestra historia y que están allí casi que anquilosadas en la cultura y en la sociedad por ejemplo el rol del cuidado y lo que pasa en los espacios privados cotidianos y también en los públicos voy a leerles este espacio este fragmento y es desde que se conoció el primer caso en Pereira el 15 de marzo la señora perdió su trabajo perdí mi trabajo y desde hace una semana mi marido me decía que no aportaba en casa que debía dar algo de dinero no veo porque tengo y abiertas una cantidad de ventanitas lo cierto es que la mujer se va y decide dejar a su marido y se va donde su mamá con sus dos hijas porque ya ha sido víctima de violencia y por eso nos dice porque no quiero que mis dos hijas vean como su papá me levanta la mano como hace cinco años lo hizo siguiente es decir esta mujer vive con él hace cinco años hace cinco años ha sido violentada pero en el escenario de la crisis él considera que no es pertinente que ella se quede en su casa protegiéndose y cuidando a sus hijas porque ella es la proveedora económica sigue por favor sigue la violencia contra las mujeres es una pandemia y eso está definido desde la ONU hace más de seis años y por eso desde las políticas públicas que van más allá de la cuarentena pero que con la cuarentena han implicado también renovarnos como Estado para pensar qué podemos hacer porque la violencia contra las mujeres es estructural porque los roles jerárquicos están definidos y han tenido además una una voy a poner comillas naturalización en la vida cotidiana estamos entre la permisividad y la dominación y eso está en todas las relaciones cotidianas de género y tienen que ver con el ejercicio de la fuerza con la toma de decisiones y con la independencia la autonomía para ser libres económicamente y para ser libres emocionalmente no ha sido tradicionalmente fortalecida en las mujeres obviamente nosotros no decimos que las violencias deben ser consideradas naturales sino al contrario los efectos de las violencias son lo menos natural y lo menos que deberíamos permitir pues porque tienen precisamente sigue por favor efectos en todas las dimensiones de la vida de las mujeres sigue por favor un aspecto particular que quería señalar en términos de Colombia es que hay unos efectos que son bien particulares en los cuerpos y en las vidas de las mujeres que se han visto exacerbados además en la cuarentena y tienen que ver con nuestro contexto de conflicto armado nosotros como país que llevamos más de 50 años en un conflicto que ha cobrado vidas también hemos visto como los cuerpos de las mujeres son el botín de guerra como han sido los instrumentos en los cuales tanto los actores legales como ilegales se han encarnado y han tomado el ejercicio del poder y además han tenido otras situaciones como las violaciones los desplazamientos internos los secuestros las desapariciones las muertes las viudas y todas esas situaciones tienen una connotación diferente de acuerdo al género de las personas a las mujeres nos ha tocado en Colombia asumir todas esas situaciones de violencias que son en lo público pero que afectan nuestra vida privada sigue por favor ya voy a acabar sigue entonces cómo nos afecta ahora sí ahora sí cuáles son los impactos de las violencias en la vida de las mujeres relacionadas con el COVID ustedes las dos compañeras anteriores mencionaron varios sigue por favor la siguiente aquí hay algunos que quisiera compartir con ustedes uno ya lo dijimos los trabajos en los que estamos las mujeres las mujeres docentes las mujeres en salud las mujeres en lo doméstico la ONU nos dice que el estar en cuarentena significa para las mujeres muchas veces triplicar la carga y si una mujer en Bogotá nueve de cada diez mujeres en Bogotá dedicamos de cinco a seis a siete horas solo para el cuidado para el cuidado doméstico interno en casa y el cuidado del esposo y además el cuidado de la amiga y de la hermana porque estamos pendientes de que nuestras redes de amigas no se nos debiliten y ahí está el cuidado y no es un cuidado impuesto también es un cuidado decidido pero es un triplica la tasa de informalidad en Colombia esta es una tasa muy alta eso es como una de varios países de Latinoamérica igual que el desempleo y las mujeres hacemos parte básicamente de esa informalidad somos más las mujeres en trabajos informales que hombres ahí hay otro riesgo y este quisiera señalarlo también muchas mujeres solas o no han tenido que elegir no solo pasa en Colombia entre comprar alimentos y productos básicos o acceder a mecanismos de control de fertilidad lo mencionaba la compañera de Bolivia es a veces cuando el recurso no alcanza lo que menos se privilegia es el método anticonceptivo qué decir de un condón y eso es un fenómeno social que afecta directamente a las mujeres y de manera particular el cuerpo y la vida de las mujeres en Colombia tenemos reconocido legalmente siguiente por favor el derecho a interrumpir el embarazo y hemos tratado de generar espacios virtuales que permitan esa interrupción sigue voy a acabar ya con esto porque no denunciamos porque vivimos con el agresor sigue por favor la última solo quiero compartirles una cosa bien particular desde la política estatal sigue por favor la otra y la otra la última o sea la 15 esa una forma de violencia la anterior una forma de violencia bien particular que también es desde el estado y que recae sobre las mujeres por ejemplo en Bogotá donde nuestra alcaldesa es mujer donde hizo un análisis de determinantes bien interesante nos dice que para recibir los apoyos y los subsidios debemos no tener denuncias por violencia intrafamiliar la Secretaría de la Mujer de la Ciudad dice no puede ser así porque no podemos castigar a las mujeres por tener violencia intrafamiliar pero allí allí es donde se está consolidando otra violencia contra las mujeres seguimos siendo el objeto de la política pública para mostrar para presionar y muchas veces no se piensa en lo que significa para una mujer vivir con su agresor pero además no tener el recurso no poder ir a trabajar y además no poder recibir un subsidio porque está castigada ella también y sus hijos por haber vivido con ese agresor y no poder dejarlo me extendí mucho perdón gracias ya terminé gracias espectacular no 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 entiendo que también las las charlas anteriores disparan un montón de cosas que está bueno retomar y que también poner un poco de eje en lo que está pasando en nuestros contextos es súper importante hay algunas cosas que me surgen también algunas dudas sobre todo porque estamos trabajando con números de teléfono y y súper interesante lo que comentabas de cómo aumentaron los llamados de consulta y en un momento en el chat algunos dijeron bueno o anteriormente en la presentación sobre Bolivia nos decían en Bolivia bajaron en Uruguay alguien comentó que habían subido bueno cómo se van digamos viendo distintas reacciones también tiene que ver con los contextos particulares de cada uno de los países para no extenderme yo tampoco vamos a pasar a nuestra siguiente oradora que vamos a estar trabajando sobre lo que son las redes de apoyo como alternativas a la violencia basada en género durante el confinamiento para eso le voy a dar paso a Nancy Faride también de Colombia es actual subsecretaria de equidad de género tiene un magister en educación y es docente universitaria así que Nancy si estás por ahí podemos probar tu micrófono y te dejo claro que sí claro que sí ¿allí me escuchan? perfecto fuerte y claro bueno muchas gracias bueno muchas gracias muy amables saludos afectuosos a todos y todas qué bueno y qué importante este espacio para escucharnos para conectarnos y agradezco mucho a la compañera Melina colombiana que me antecedió por el contexto que nos proporcionó tan juicioso muy importante y me adelantó parte de lo que también yo necesitaba para contextualizar lo que ha pasado en Cali Cali Colombia una ciudad muy bella al sur occidente colombiano es una ciudad de la salsa donde se nos reconoce por nuestra alegría esa alegría sin embargo ha generado también cierto cierto estigma en las características de las mujeres caleñas que nos ha ubicado en un lugar de mucha vulnerabilidad en el tema de la violencia basada en género el tener una herencia de una contracultura de una subcultura diríamos del narcotráfico el tener la herencia de una ciudad que pues también ha sido afectada por el conflicto en términos de los desplazamientos que se generan con la ciudad receptora amorosamente receptora de comunidades que vienen del Cauca de Nariño por situaciones de desplazamiento del conflicto armado y también actualmente por la búsqueda de oportunidades es una ciudad con una población afrodescendiente amplia de una riqueza multicultural plural plurietnica y con muchas necesidades de resolver asuntos de exclusiones múltiples especialmente para las mujeres las mujeres somos el 52% de la población de esta ciudad y con un alto nivel de trabajo informal somos una ciudad que ha violentado a las mujeres de manera particular e indolente nuestra compañera Melissa nos contaba Melina nos contaba que Colombia tiene 13 feminicidios a la fecha pues en Cali hay 10 feminicidios este año no hemos terminado el primer cuatrimestre del año en el primer trimestre del año se presentaron 10 feminicidios eso nos da una imagen de lo que acontece en esta ciudad y de la preocupación que nos genera como gobierno local los desafíos para enfrentar este fenómeno tan doloroso y bueno pues eso nos pone en un lugar de buscar la mayor cantidad de alternativas posibles en el trabajo preventivo en la intervención en la atención tenemos una estructura institucional que no es suficiente todavía con dificultades de articulación hemos generado espacios de encuentro en este marco del COVID para intentar resolver con sinergias y con estrategias compartidas el problema de la violencia hacia las mujeres pero sabemos que es insuficiente sigue siendo insuficiente y es muy angustiante la situación porque es una situación inédita esto es un aprendizaje continuo es una prueba y ensayo permanente de mirar cuáles son las mejores maneras de atender una situación que nunca habíamos imaginado entonces hemos creado unas estrategias de las cuales les quiero hablar en concreto en esta experiencia que hemos ido explorando en el día a día de las búsquedas de las que les hablo previmos que se iba a exacerbar la situación de las mujeres víctimas de violencias en sus hogares porque el confinamiento el compartir con un agresor pues nuestra compañera nos anunciaba que para muchas mujeres salir al trabajo es una posibilidad de evadir por un rato la situación de violencias y para muchas mujeres la posibilidad de salir a buscar una ayuda cuando dicen que van a hacer una diligencia médica o algo así es una posibilidad importantísima para buscar alguna alguna red alguna voz que las escuche o ir a alguna institución a denunciar o a buscar algún apoyo entonces anunciamos esto y dijimos pues pongamos a funcionar las líneas que la estrategia que en Colombia yo no sé si en el resto de los países ha sido la estrategia como más expedita para las mujeres pusimos a funcionar dos líneas una 24 horas y otra durante todo el día y lo cierto es que la fiscalía nos dice que han disminuido las denuncias y esto parece ser un lugar común por supuesto que las denuncias disminuyen por el subregistro por la imposibilidad de las mujeres de acceder a un lugar donde denunciar porque si las líneas no funcionan suficientemente si no son eficientes y eficaces en la atención si se bloquean por un rato si se apagan las líneas pues las mujeres no van a poder acceder a una oportunidad de denunciar la subsecretaría de equidad de género no somos ruta de atención hacemos una activación de la ruta entonces activamos estas líneas para orientar a las mujeres para escucharlas identificar el tipo de violencia que padecen y activar una ruta bien sea de atención institucional o de redes de apoyo de otro tipo nos parece importante conversar sobre esto de las redes de apoyo porque quizás se convierte en una alternativa muy importante en estos aprendizajes nuevos para nosotras y estamos tratando como de reflexionar en torno a esto a cómo lo hacemos porque el aprendizaje ha sido en el día en el momento en que la mujer nos llama llama a un equipo de profesionales que tenemos dispuestos para esto que son una psicóloga una trabajadora social y un abogado o abogada que son especialistas en perspectiva de género en enfoque diferencial que han venido atendiendo a las mujeres de manera presencial en el pasado inmediato las mujeres iban a nuestra casa matria solicitaban atención esta triada de profesionales se sentaba con la mujer a hacer una anamnesis a identificar la tipología de la violencia o las violencias múltiples que padecían y en consecuencia entonces se identificaba cuál era el paso a seguir y si la mujer estaba en un grado de riesgo enorme de ser víctima de algún feminicidio pues se activaba la posibilidad de llevarla a un hogar de acogida para darle protección para activar una ruta y para generar un camino que le permitiera a la mujer liberarse de ese proceso ahora no tenemos esa posibilidad entonces ¿qué hacemos? entonces lo que ha ido descubriendo es que cuando una mujer llama y necesitamos sacarla de ese hogar donde está en confinamiento con un agresor necesitamos activar unas maneras de conectarnos con unos espacios unos actores y unos y unos y unos tiempos que le permitan a la mujer salir de allí del lugar y para eso entonces lo que hace la persona que atiende es que primero tiene que diagnosticar el nivel de riesgo de la mujer lo que hemos encontrado es que la mayoría de las mujeres que han llamado a las líneas en casa matria padecen violencia psicológica principalmente es la más común la recorrente y la primera seguida de ella la violencia física y la violencia económica esa triada de violencias bueno para sorpresa no hemos encontrado tantos casos de violencia sexual como antes pero sí estas violencias combinadas entonces este equipo de profesionales deben elaborar un mapa mental inmediato de a dónde recurrir para tener información que le permite a la mujer salir de este lugar y entonces se identifican espacios del entorno quien del entorno puede generar una red a la cual acudir y a través de llamadas de un sinnúmero de llamadas a través de un sinnúmero de contactos ir depurando las posibilidades de traslado de esta persona no podemos especificar más acerca de esta estrategia porque no queremos darle pistas a los agresores pero sí queremos decirles que es posible es posible tejer y es posible crear condiciones a través de redes vecinales a través de redes primarias y a través de fuentes finales que acogen a la mujer las hemos denominado así red cercana que es la que logramos identificar con la información de primera mano la red primaria que es también la constituida por la parte institucional entonces recorrimos a la comisaría de familia entonces llamamos a salud o entonces a fiscalía o entonces a la policía valga decir que aquí en Cali para sacar a las mujeres del lugar de confinamiento en el que está siendo agredida ha sido muy importante la ENFAC que es un grupo de la policía que tiene enfoque de género y que tiene el papel de apoyar a las mujeres que requieren este servicio entonces la subsecretaría con la policía de la ENFAC han desarrollado unas estrategias eficientes en los casos en que así se ha requerido igualmente el apoyo de las de las del sector de salud ha sido muy importante para lograr dar a la mujer un espacio no solamente de acompañamiento de diagnóstico sino también para permitirle a la mujer la salida del lugar en el que se encuentra agredida nos parece que es importante en ese sentido un aprendizaje y es continuar sensibilizando las redes de apoyo los ejercicios de educación comunitaria creemos que es muy importante en los barrios y en los territorios desarrollar un ejercicio que esperamos hacerlo cuando superemos esta situación de manera más expedita el trabajo con las personas de los negocios de los barrios es que los negocios de los barrios por ejemplo la panadería la peluquería la droguería son lugares donde converge la vecindad y allí se reconoce a las personas y suele suceder que estas personas que están en estos negocios conocen a la vecina su nombre a las amigas eso es supremamente importante y creemos que el trabajo educativo allí el trabajo de sensibilización es un desafío es un desafío que lo estamos aprendiendo aquí a valorar y a ubicar en su justo lugar cuando se identifica una situación en que la mujer no tiene cómo acceder a un teléfono porque el agresor es controlador porque el agresor le impide generar un nivel de comunicación es muy importante el papel de los vecinos y las vecinas y en ese sentido también es tan necesario que las comunidades entiendan que el abuso el maltrato y las violencias no son del ámbito privado que son un problema de todos y todas y que cualquier persona puede denunciar y debe hacerlo casi que es una responsabilidad civil casi que es un deber ciudadano denunciar cuando escuchamos que una mujer está siendo violentada y de algún modo tenemos que escucharlo o sea tenemos que darnos cuenta de alguna manera porque la violencia muy pocas veces se ejerce en el silencio generalmente tiene alguna evidencia algún síntoma que nos lo deja ver entonces es un llamado también a las vecindades a denunciar a ayudar a no pensar que es inadecuado entrometerse no hay que hay que educar a las comunidades en entender que es muy necesario cambiar ese paradigma y claro empezar a reconocer que lo privado ese ámbito de lo privado ha sido muy funcional para para las violencias para ejercer las violencias hacia las mujeres eso que tanto discutimos las feministas ¿no? del ámbito de lo privado y de lo público y como el hogar entonces de puertas para adentro puede suceder lo que sea y a nadie le interesa ni le importa todos y todas tenemos un compromiso por el bienestar del otro y la otra el voz a voz entonces en el vecindario esa posibilidad de hacer uso de esa comunicación cotidiana de contarnos porque si es para salvar la vida no vale poder sacar del ámbito de lo privado ¿qué más tenía para decirles? cerrando ya ya voy cerrando bueno estaba estaba bueno el papel del del internet de facebook de las redes sociales de estos espacios que usualmente damos un uso más lúdico más cultural más de comunicación de otros eventos se convierte también en una posibilidad importante de emitir mensajes de tener redes virtuales las redes virtuales también juegan un papel muy importante para nosotras en la comunicación con las mujeres yo creo que era básicamente esto lo que quería contarles porque bueno y una recomendación también para las comunidades que queremos darles es que cuando se enfrenta un agresor en el vecindario no enfrentarlo una vecina sola ojalá se haga un grupo para que el agresor no focalice su atención en una mujer que en una persona que se puede convertir en su próxima en su próxima víctima en su próximo foco de agresión debe ser en lo posible una intervención grupal que permita parar en el momento la situación de agresión y bueno y si no se puede parar en el momento de la situación de agresión por lo menos armar una red de denuncia de manera que se pudiera llevar el voz a voz y la comunicación a los entes pertinentes muchas gracias gracias a vos Nancy la verdad que súper interesante sobre todo esta idea de pensar lo de activar maneras de conectarnos la importancia de estas redes vecinales de cuidarnos entre todos y todas y de generar sensibilidad para con nuestro vecino para con nuestra vecina creo que en estos casos es súper primordial que todos tengamos atentos una campana para ver qué es lo que está pasando y cómo podemos brindar una mano generar esa red que pueda hacer salir a esa mujer de ese espacio de violencia así que nada desde ya muchas gracias y ya volveremos a las preguntas que fueron surgiendo vamos a pasar a nuestra anteúltima oradora en este caso vamos a estar hablando sobre estrategias feministas y espacios o proyectos online que contribuyen a combatir la violencia de género estamos en esta época de pandemia donde todo es online nos vemos solamente online y trabajamos y hacemos nuestra vida online bueno cómo podemos aprovechar esta virtualidad para generar espacios que nos permitan un poco romper el ámbito individual y el ámbito doméstico para utilizar las redes en pos de ayudarnos y para eso vamos a tener a Mariana Fossati que es socióloga que es activista feminista editora del blog Gender It en APC es coordinadora de la campaña This Ludwig Wiki Women que ayuda a disminuir la brecha de género en el contenido multimedia de los proyectos Wikimedia y es de Uruguay así que tenemos un nuevo país sumándose a esta conversación para que nos cuente si estuvieran ahí haciendo un montón de comentarios al respecto así que de números y de cosas con Uruguay que estamos ahí retomando y nos seguirás también aclarando así que todo tuyo Mariana para que nos vemos bien bien bueno bueno muchas gracias por la invitación y ha estado todo súper interesante hasta ahora la verdad que no sé una por ahí digo es feminista está en estos temas los está siguiendo pero también cada compañera que habla es súper revelador y te estalla la cabeza de las realidades que desgraciadamente compartimos en América Latina sobre la violencia de género bueno con respecto a a mi tema un poco va a ser retomando lo que decía un poco al final Nancy que también en los espacios virtuales se puede trabajar en red y se puede hacer activismo de hecho las feministas lo vienen haciendo desde hace muchísimo y toda esta ola actual de feminismo es imposible explicar si no ha sido si no es acompañada por todo lo que ha sido el uso de internet de las redes de la web de hecho también digamos esto ha acompañado mucho el movimiento en las calles y viceversa hay como una retroalimentación entre lo que hacen las feministas en las redes y en la calle y también hay una retroalimentación de la violencia digital y presencial digamos la que vivimos cara a cara frente a frente con nuestros agresores y también la que vivimos en la calle digamos es decir que internet por un lado en esta época de cuarentena creo que es digamos imaginar esta cuarentena imaginar esta pandemia sin internet no sé no me entra a la cabeza digamos todo lo que nos ha ayudado todo lo que nos ha salvado todo lo que nos viene permitiendo internet pero al mismo tiempo también como se complica el mapa de la violencia y el tema de las violencias porque bueno internet también es un espacio donde podemos ser violentadas y de formas muy muy fuertes muy jodidas también entonces bueno digamos no mistificar tampoco internet tiene sus dos caras pero sin duda que es un elemento de empoderamiento así que yo lo que voy a hacer humildemente es compartirles algunos espacios web en donde se han desarrollado distintas estrategias de visibilizar la violencia o de aportar información para combatirla son solo ejemplos podríamos mapear un montón de cosas así que seguramente estoy omitiendo un montón de información y cosas interesantes que de pronto ustedes también en el chat pueden compartir les voy a mostrar una serie de espacios que luego les voy a dejar los enlaces en el chat así que para eso voy a compartir mi pantalla la que te aviso cuando te estoy viendo bien ahí está compartir perfecta ahí me estoy viendo y ahora están viendo el mapa del mundo perfecta tal vez una de las herramientas como más interesantes para visibilizar el tema de la violencia es utilizar la web para mapear la violencia para hacerla evidente alrededor del mundo y esto que les estoy mostrando es un mapa de Pitu un mapa mundial a partir de búsquedas de de Google a partir de Google Trends que es una analítica de las búsquedas web y que va de alguna manera iluminando nuestras ciudades y donde un movimiento que empezó en redes como Mitú también se puede mapear a través de las búsquedas web que las búsquedas web no son algo digamos en el aire sino que también tienen que ver con cosas que ocurren en el territorio ¿no? Pasando a otro mapa este mapa que les quiero mostrar es un mapa realizado por Geochicas en donde se fueron mapeando todos los lugares de todas las ciudades del mundo donde se tuvieron lugar las performance Un violador en tu camino que se expandió desde Chile empezó en Chile y alrededor del mundo digamos con tal vez no igual presencia en todos lados no sé en África hubo solo en Kenia en Mozambique pero digamos la expansión que tuvo fue impresionante y también surgió esta necesidad de visualizarlo a través de un mapa en donde se pueden ver registros y donde el mapa también sirve algún modo de ver qué repercusión y qué eco tienen estas acciones colectivas en donde tanto Me Too como Un violador en tu camino son cosas eso que se pueden mapear que podemos ver cómo recorren el mundo de algún modo y eso también creo nos hace sentir dentro de un movimiento global dentro de un movimiento internacional que nos hermana en la dura realidad y también en la forma de protestar también otra forma en la que se han estado utilizando mapeos es en el mapeo de feminicidios en Uruguay tenemos la página web feminicidio Uruguay que desde hace varios años ya desde 2014 por lo menos está haciendo un registro en forma de mapa de los feminicidios acá tenemos los de 2020 se recogen mediante fuentes secundarias no es tan fácil hacer el mapeo a veces las fuentes oficiales y las fuentes de medios cuentan diferente lo que es un feminicidio pero bueno este es un trabajo que el equipo de feminicidio Uruguay viene haciendo hace tiempo y que para muchas de nosotras es referencia y es el lugar donde vamos a ver qué ocurrió año a año en esta pandemia mundial y que tiene una manifestación nacional que son los feminicidios también desde el periodismo feminista tenemos otra forma de visibilizar las violencias online yo voy solamente a destacar tres medios casualmente los tres son de Argentina pero que acá en Uruguay los seguimos bastante y los compartimos bastante que es periódicas de Santa Fe este caso me encanta siempre comentarlo porque además no es desde la capital federal de Argentina sino desde una provincia es una ciudad que no es la capital y un ejemplo de periodismo local con una vocación muy internacionalista y que en el que mujeres de otros países nos encontramos reflejadas también y visibilizadas y que cubre el tema de violencia de género y además impulsa de algún modo cambios en la perspectiva de género del periodismo en general del periodismo local de Santa Fe y del periodismo en general y del vocabulario de la forma de cobertura que eso también es importante digamos no solo mostrar las cifras o informar sino desde qué perspectiva justamente ayer en otro webinario que también fue convocado desde Wikimedia Argentina y perdón el de hoy es convocado por Wikimedia Colombia el de ayer fue por Wikimedia Argentina hablaron dos compañeras de agencias presentes que hace la cobertura también con una perspectiva de diversidad sexual y de diversidad de género y en el que también se visibiliza cómo precisamente la pandemia y la cuarentena afecta a la población LGBT cómo cubre no solo los feminicidios los travestis las dificultades específicas que sufren las personas con una orientación sexual o una identidad de género que no concuerda con lo esperado en su familia o en el entorno en el que están confinados y confinades y entonces se generan realidades que muchas veces no las tenemos en mente y que también hay que visibilizarlas y cómo se viven las cuarentenas distintas y diferentes de acuerdo a también no solo a las diferencias de reglas de género sino a las diferencias de orientación sexual y de formas de vivir la identidad de género otro medio que hace una cobertura de los temas de violencia de género y que yo también lo sigo bastante creo que somos muchos en latinoamérica que lo leemos es cosecha roja y que hace notas en profundidad también y coberturas que nos ponen de relieve las violencias en el contexto actual también en este momento está habiendo mucha actividad de podcast actividad en YouTube vivos en Instagram para destacar solamente uno Furor Podcast que está haciendo una serie que se llama Sin Coronita con distintos episodios sobre cómo se vive este confinamiento con una perspectiva feminista que también les les comparto justamente con las chicas de furor hicimos además una nota que se publicó en la web de Gender IT Gender IT es un blog sobre reflexiones feministas alrededor de internet y de políticas de internet y también estamos haciendo una cobertura desde esa perspectiva en torno al COVID-19 las chicas de furor compartieron escribieron este post socorro mi agresor está acá al lado y acá entrelazamos un poco el tema de las líneas de respuesta a la violencia de género en Uruguay y en Argentina y cómo el tema del confinamiento empezó a a emerger también como un tema como un problema de violencia de género también el podcast informativo feminista de cotidiana mujer en Uruguay también hizo un episodio relacionado con esto y alguna forma en diálogo con esta nota con Furor Podcast y comentando un poco también los dichos de nuestro presidente uruguayo hace no mucho tiempo sobre que este tema de la violencia doméstica sería un daño colateral en este confinamiento una muy desafortunada expresión que bueno que desde las redes y desde la web fue muy contestada por las feministas bueno para contarles que si quieren seguir explorando un poco el tema de violencia de género en línea que es otro tema que cubrimos en GenderIT pueden por ejemplo buscar una edición especial dentro de GenderIT sobre violencia de género en línea que es una cobertura digamos no exclusiva de Latinoamérica sino de distintas regiones pero que es muy interesante porque también es un tema que nos tiene que ocupar el tema de la violencia de género en línea más cuando justamente en esta crisis confiamos más y queremos usar más la internet y la web como espacios seguros que a veces no terminan siendo tan seguros y bueno y en esto hay que hacer toda una lectura política y también una lectura de cómo nos podemos proteger mejor dentro de cuando hacemos uso cuando somos usuarias o cuando utilizamos la web para protestar y para visibilizar este tema otro sitio web que les recomiendo es dominemos las tecnologías que también es otro sitio de APC GenderIT y acá también pueden encontrar recursos sobre cómo enfrentar la violencia de género online por ejemplo qué hacer si tu amiga está siendo atacada en línea que esto muchas veces lo que sucede justamente cuando empezamos a protestar a visibilizar a tratar de difundir información para ayudar a otras y ahí es que muchas veces se producen los ataques como una forma también de acallar y de disminuir la libertad de expresión de acotar la libertad de expresión de las mujeres y de las disidencias así que bueno también les recomiendo este recurso también es importante tener en cuenta en general recomendaciones de seguridad digital en estos tiempos hay un recurso que ya es como un clásico para las activistas digitales que se llama Security in a Box herramientas y tácticas de seguridad digital no tiene especialmente una perspectiva de género pero sí tiene tácticas muy que cubren un montón de aspectos desde digamos antivirus hasta tu sistema operativo hasta el teléfono las redes sociales la web un montón de recomendaciones que está muy bien explicado con un montón de links así que bueno voy a como para ir cerrando les voy y haciendo un puente un poco en lo que va a hablar Carmen en el mundo wiki en el mundo wikimedia este es un tema que también podemos trabajarlo que también podemos usar los espacios wiki para facilitar información y acá empezamos a conversar con algunas compañeras a partir de que Wikipedia en inglés tiene una lista de líneas sobre violencia doméstica que estaba un poco incompleta que no estaba América Latina en fin empezamos a ver bueno cómo podríamos contribuir a que esta información esté más completa porque muchas veces parece obvio que va a ser como fácil encontrar la información en internet sobre a dónde llamar pero a veces no es tan fácil digamos yo me he encontrado innumerables veces en los chats con compañeras feministas preguntas de bueno cuál es el teléfono y nos lo pasamos entre nosotras o sea que hay algo que está fallando un poco en cómo encontrar esos teléfonos así que empezamos a utilizar Wikidata que es una base de datos un proyecto hermano de Wikipedia en donde se pueden generar fichas de información de un montón de cosas distintas en este caso fichas sobre líneas directas de crisis en relación a violencia de género y empezamos a mapear las de América Latina acá hay un drive en donde se está completando la información para luego pasarla rápidamente a Wikidata con una herramienta que lo hace mucho más sencillo que ir de a una y bueno esta información puede servir por ejemplo para enriquecer otros artículos de Wikipedia hay artículos sobre violencia contra la mujer artículos de violencia de género artículos en donde muchas veces tenemos que disputar también los significados y los conceptos Wikipedia también es un campo de batalla en este sentido este Coti lo tiene súper claro así que bueno vamos a seguir trabajando en esto estamos trabajando con Coti con Scan Tefi la que se quiera sumar también vamos a ver si estaría interesante llegar a compañeras de otras regiones que también nos ayuden a identificar estas líneas y bueno y por último solo un breve comentario otra iniciativa a nivel Wiki en la que es interesante para visibilizar a las mujeres en esta época de pandemia en donde muchas veces los políticos los ministros los que están al frente de todo parecen ser un monopolio masculino bueno yo estoy trabajando en una campaña que se llama Visible Wiki Women que lo venimos haciendo desde hace unos este es el tercer año que lo estamos haciendo con un grupo de usuarias que se llama Who's Knowledge en inglés sería algo así como ¿de quién es el conocimiento? y bueno y la idea es disminuir la brecha de género en este caso no en Wikipedia sino en Wikimedia Commons que es otra plataforma Wikimedia en donde también hay brecha del género y tratando de hacer visibles a las mujeres y en estos últimos días hemos estado tratando de visibilizar especialmente a aquellas que trabajan en situaciones de emergencias de riesgos que están como en el sistema de salud en la ciencia mujeres en tecnología que cumplen un rol importantísimo en el manejo de este tipo de crisis en el cuidado de la salud del medio ambiente que muchas veces son invisibilizadas y bueno estamos tratando también en nuestras redes de hacerlas un poco más visibles también hemos hecho tratado de hacer visibles lo más que podamos a las defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente y seguimos un poco en esa tarea así que bueno también quienes quieran participar en esta campaña me pueden comentar ahí en el chat y les paso más información les dejo los links y bueno disculpen si me pasé un poquito del tiempo no pasa nada no pasa nada no muchas gracias la verdad que es súper interesante todas las herramientas Mariana entender que internet es un lugar que tenemos que habitar como dice Carmen que va a venir pronto en el cual podemos marchar en el cual podemos protestar y apropiarnos de esa herramienta también es parte de toda nuestra lucha varios estuvieron pidiendo por favor que pasen todos estos links súper interesantes de proyectos y de cosas después también los que estuvieron inscritos se los va a mandar este feed por correo así tenemos como por si a algunos se les pierde el chat o algo así que quédense tranquilos y tranquilas y tranquiles y bueno y obviamente invitarlos a Mariana también compartir un mail donde puedan contactarse con vos para aquellos que quieran participar tanto en Visio de Wiki Women como en cualquiera de los otros proyectos desde las líneas telefónicas que estamos llevando adelante o si les interesa sumarse a alguna de todas estas campañas para que puedan dirigirse a vos porque ahí ya me están pidiendo también bueno y le damos paso a nuestra última oradora y después vamos a abrir un poco un mini espacio de charla y de respuesta de todas las cosas que fueron surgiendo porque son por demás interesantes ahora vamos a estar hablando de la reducción de la brecha de género en Wikipedia y particularmente el proyecto de Editatona junto con Carmen Alcázar Castillo que es parte de Wikimedia México entre Wikimedia México politóloga es parte del movimiento Wikimedia hace muchísimos años y en la lucha de la experimentación del aborto al activismo en contra de la violencia de género y el acoso así que los dejo con Carmen y con este hermoso proyecto que es Editatona y todo el trabajo que vienen haciendo desde Wikimedia México Carmen hola hola a todas ahí estamos muchas gracias 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 por la por la invitación gracias por organizar esto que es tan necesario en esta época yo la verdad les voy a ser muy honesta me sentía un poquito fuera de lugar cuando escuchaba las demás participaciones porque decía pues bueno sí o sea la violencia que se ejerce por por la familia por la por la pareja por la persona en la que confiamos a dónde podemos acudir o sea como que todo esto y de pronto yo voy a hablar de Wikipedia o sea como que me sentía un poco fuera de lugar y la verdad es que platicaba con Ana Torres que es una genia la directora ejecutiva de Wikimedia Argentina y me decía pues es que también eso es violencia y claro o sea justo Editatona nace en un contexto de sentirnos invisibilizadas no no es una cuestión de 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 ay lo sentí no o sea hay números ¿no? ahorita voy a a enseñarles una presentación muy breve estoy con mi cronómetro porque yo de verdad que soy horrible y me paso siempre el tiempo pero voy a compartirles entonces una presentación que que tengo con algunos datos ay bueno ahí se ve perfecto tu pantalla sí ahora es a ver ahí va sí la ven bien está todavía chiquitita si no anda a ir o ahí o a ver y presentación a ver ¿no? para que sea la pantalla completa sí según yo ya la hice en iniciar presentación eso ahí ahí está más bien estaba como con un delay bueno esta es una presentación que no ha cambiado mucho porque pues las condiciones tampoco han cambiado mucho pero pues justo creo que lo que estamos haciendo con Edita Tona que es un proyecto que surgió en Wikimea México pero que afortunadamente ha cruzado muchas fronteras es esto ¿no? hackear el machismo que hay en Wikipedia en como en particular y en general que hay en internet pues la primera pregunta que nos hacemos es ¿hay machismo en Wikipedia? y como que de pronto dudamos ¿no? y más cuando yo por ejemplo llevo este año voy a cumplir nueve años de ser editora de Wikipedia y de pronto dices bueno yo llevo nueve años yo he conocido a un buen de mujeres y y eso ¿qué? ¿no? o sea retomo un poco lo que comentaba la compañera en Bolivia ¿no? de que hay bastantes ministras pues hay una presidenta sustituta o no sé cuál sea el adjetivo pero eso no nos garantiza ¿no? el hecho de que haya mujeres ocupando espacios tampoco garantiza que no haya machismo porque muchas veces se tienen que apegar a las reglas que ya impusieron los hombres entonces pues bueno si hay machismo en Wikipedia claro que sí ahorita vamos a ver algunos números y justo agrego esta esta foto esta es una marcha que se dio en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país el 24 de abril del 2016 justamente con esta fiebre que había en Argentina del movimiento por la legalización del aborto pues empezó a sembrar esta semillita en muchos países latinoamericanos me imagino que todas vivimos algunas manifestaciones en nuestras ciudades y esta es una una manifestación a la que acudimos yo bueno yo llevo muchos años no les voy a decir cuántos pero desde los 6 años he participado en manifestaciones feministas gracias a mi mamá pero en esta ocasión fuimos como un contingente de Wikimedia de México y específicamente de Ditatona pese a que hay un par de varones ahí que están cargando la manta era una manifestación que tenía contingentes separatistas y contingentes mixtos y nosotras decíamos y decimos invisibilizar a las mujeres en la historia en internet en Wikipedia es violencia también y es al a lo que nos estamos trabajando trabajamos muchas de las que integramos a Ditatonas en otras iniciativas para reducir índices de violencia doméstica para que mujeres que no tienen acceso a un aborto legal gratuito y en el hospital puedan hacerlo pero también trabajamos en este terreno que es el digital regresando a la primera diapositiva más bien a la segunda de si hay machismo en Wikipedia pues claro tenemos algunos números que nos indican que de cada 10 wikipedistas solamente una es mujer y que aquí hago una acotación que puede ser que hay más mujeres pero que no lo han declarado en sus perfiles de usuarias y que también es por machismo porque sabemos que cuando nosotras nos declaramos editoras de Wikipedia hay una sobre revisión de lo que escribimos que cuando escribimos sobre mujeres los artículos se revisan doble entonces hay muchas mujeres que como estrategia no han dicho yo soy una usuaria ¿no? se quedan como username nada más en 2014 que fue el año que precedió a Editatona porque Editatona nace en 2015 hicimos un recuento en el número de biografías que había en Wikipedia en español porque es la Wikipedia en la que trabajamos y únicamente llegábamos al 12% de este porcentaje o sea encima de que nada más es el 12% la mayoría de los artículos eran sobre actrices sobre modelos y sobre actrices porno y ustedes dirán bueno pero eso no es machismo tal vez ¿no? ¿por qué creen que sucede? pues porque el 90% de editores en Wikipedia son hombres ¿no? y de ahí nos dimos a la tarea de es una tarea que aún no acabamos pero como de intentar saber qué es lo que pasaba y por qué había pocas mujeres editando Wikipedia entonces encontramos algunas razones y la principal o sea me voy a regresar una lo que primero decíamos era pues es que no saben editar ¿no? o tal vez no 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 se han enterado que se puede editar o tal vez no les gusta editar Wikipedia pero esas eran esas respuestas fáciles que a veces les decimos a nuestros profesores o profesoras y que terminan siendo respuestas rápidas y no correctas ¿no? porque una de las principales motivos o razones por las cuales las mujeres no están editando Wikipedia es que Wikipedia se basa en el voluntariado es decir que necesitas tiempo libre para editar y eso es algo que las mujeres no tenemos porque como bien lo han comentado las compañeras que me antecedieron las mujeres tenemos una doble o triple jornada que salimos de la oficina y llegamos a la casa y entonces tenemos que hacer nuestros trabajos de cuidados nuestros nuestros trabajos no pagados que nos han inculcado a que son los trabajos del amor pero que no que nada más son los no pagados y cuando nos queda un poco de tiempo libre en general accedemos a internet pero para consumir el contenido no para generarlo entonces pues esa es como una razón muy fuerte que proviene del patriarcado porque si tuviéramos una igualdad o tuviéramos las tareas de la casa repartidas en igualdad podríamos bien sentarnos 20 minutos una hora en la noche o en la tarde regresando al trabajo para crear artículos en Wikipedia o crear contenido en internet pero eso no sucede y bueno hay otras que también sucede o también son frecuentes como el miedo o la desconfianza por usar una plataforma por primera vez pero también es lo mismo desde que somos niñas nos dicen ay no investigues ay eso es de hombres ay suelta ese taladro ay esto de las matemáticas seguramente no se te van a dar tú mejor las letras las artes además pues la que más me afecta a mí como editora de Wikipedia como que ya pasé esas tres primeras brechas ya las salté pero llego a Wikipedia y entonces me encuentro con el machismo me encuentro con el acoso me encuentro con muchos hombres intentándome explicar cosas que yo ya sé 2015 surge Editatona y Editatona es pues para quienes no han conocido no han participado en alguna es un evento en el que muchas mujeres editamos de manera colectiva y simultánea artículos que pueden ser que ya existen la mayoría de veces es que no existen porque estamos hablando del 12% de biografías en Wikipedia en español y también subimos imágenes de Commons o editamos Wikidata que es la base de datos de Wikimedia esta es la versión feminista de un editatón y esta frase también es de Ana Torres que justo la describe muy bien porque ya en muchos de nuestros grupos de wikipedistas en distintos países hacíamos o hacemos estos maratones de edición para aumentar la cantidad de artículos y elevar la calidad de los artículos pero pocas veces nos deteníamos a pensar en que ¿por qué no hacemos un editatón de puras mujeres? de crear puras entradas de mujeres o ¿por qué si ya estamos creando entradas de mujeres ¿por qué no hacemos una observación con perspectiva de género de decir oye estoy escribiendo un artículo súper sexista si pongo que Frida Kahlo es la esposa de Diego Rivera antes que poner que es una pintora o estoy haciendo un artículo súper machista si cuando hago artículos de actrices pongo su estado civil y cuando son actores no lo hago ese tipo de cosas las fuimos recogiendo en tantas editatonas que han surgido y es un proyecto que está como Wikipedia en versión beta es decir siempre se está mejorando siempre decimos ay esto no lo había contemplado hay que hacerlo de hecho ahora con la cuarentena pues tenemos esta versión en línea que pocas veces hicimos o sea que si las editatonas tenían participación a distancia pero siempre eran un evento presencial en el que nos reuníamos en el que aprendíamos juntas y entonces pues estamos ahí investigando que es también pues un espacio seguro confiable en el que entre todas nos enseñamos unas enseñan a otras entre todas aprendemos y no nada más aprendemos a editar Wikipedia también aprendemos cosas de seguridad digital aprendemos cosas de hasta de diseño de imágenes porque a veces hay que recortar una imagen para subirla es decir es un espacio seguro en el que puedes plantear cualquier duda que tengas y no va a haber la voz de un varón diciéndote uy cómo no sabes hacer eso que frecuentemente sucede también es un espacio en el que intentamos asegurar que si alguna de las participantes va a llevar a su hijo o hija pueda tener un lugar con pues algunas compañeras voluntarias que puedan hacerse caso de que también las chicas los chicos se la pasen bien y que la mamá pueda estar dedicada a editar Wikipedia que no tenga esa presión de decir ay no este ya está corriendo o qué tengo que hacer o etcétera es también ya sabe qué hice bueno un equipo dispuesto y paciente para atender dudas estos son pues son las compañeras de Wikimedia México yo estoy hablando de la vivencia en Wikimedia México pero esto ha sucedido en un montón de países que más adelante vamos a ver y en todas tenemos este equipo que está dispuesto a atender las dudas también juntamos bibliografía para hacer los artículos porque ese es uno de los problemas más grandes al que nos enfrentamos las mujeres en Wikipedia bueno no el más grande pero está en ese paquete que no es Wikipedia quien invisibiliza a las mujeres per se es la historia cuando nosotras buscamos bibliografía sobre científicos varones encontramos rápido y cuando buscamos bibliografía sobre científicas pues es más difícil el día de hoy tenemos un editatón en curso sobre futbolistas mujeres futbolistas de la sub 17 y ha sido complicado encontrar notas en periódicos reportajes ya sea en las noticias por la televisión o ya sea en los medios de comunicación tradicionales es complicado poderlo hacer y también tenemos una red de apoyo que puede defender y mejorar artículos que se proponen para borrado porque esto es frecuente ese machismo del que yo les hablaba ha intentado borrar artículos de mujeres tan relevantes en la historia que pueden ser youtubers por ejemplo Yuya que es la youtuber con más la mujer youtuber con más personas inscritas en su canal de mi país de méxico han intentado borrar artículos de lideresas campesinas o de lideresas indígenas y entonces necesitamos esta red para que cuando termina la editatona podamos darle seguimiento a estos artículos es un espacio divertido porque la idea se trata de pasarla bien o sea de que tu primera experiencia en wikipedia que si bien vas a tener algunos momentos de frustración pues también se trata de que sea algo divertido y que quieras repetirlo y hacerlo en tu ciudad y hacerlo en tu país me voy un poco más rápido porque ya vi el cronómetro y ya me estoy pasando estos son algunos de los países no sé si vas pasando diapositivas porque nosotros solo vemos la primera ay no me digan eso claro perdón no que dice como que está trabada la editatona hackeamos o sea que fue entendiendo el mensaje o sea que me vieron hablar todo este tiempo con la foto de cuando igual pero a ver espera voy a voy a te escribí pero no sé se ve que no no es que justo yo sí tengo la pantalla ¿ahí ya la ven? sí ahora sí a ver la voy a hacer grande y la voy a poner iniciar ya no sé en cuál me quedé seguramente ahí me habré quedado ahí sí ahora sí ven que está pasando no sí perfecto perfecto ay bueno una disculpa amigas pero ya las voy a pasar rápido nada más para que no se pierdan las fotos de estas mujeres tan talentosas y tan solidarias y sororarias que comparten el conocimiento y compartan el tiempo con otras que quieren aprender y que quieren iniciar a ser wikipedistas tenemos me quedé aquí en la red de apoyo ah necesito me quedé aquí que es divertido esta editatona fue genial porque es en chihuahua en un estado de méxico muy muy al norte y la verdad es que la pasamos súper bien algunos de los logros pues son todos los países en los que se ha hecho alguna editatona no en todos los países son eventos separatistas y nosotras estamos bien con eso porque creemos que cada país y cada circunstancia son distintas en méxico sí porque hemos recibido agresiones cuando hemos hecho eventos mixtos y en función de editar a mujeres o sea porque tenemos que equilibrar wikimea de méxico hace el 60% de sus eventos son mixtos y el 40% son editatonas pero en todos estos países se han replicado de alguna manera las editatonas y tenemos para mí el principal logro que hemos logrado que plenasmo pero el principal objetivo que estamos logrando es que en estos años ya estamos llegando al 22% de biografías en wikipedia en español que hablen de mujeres podrá sonar fácil que 10 puntos porcentuales en casi 5 años pero la verdad es que sí es un reto si nos ponemos atención en lo que hablamos hace ratito en todos los obstáculos que tenemos y editatona ha recibido dos premios el primero el premio Frida hace 3 años en no hace 2 años perdón en 2018 y el instituto de las mujeres de la ciudad de México le entregó la medalla a Wikipedia México por los aportes a la ciencia y tecnología en el fortalecimiento de las mujeres en este campo que es una medalla pues muy muy simbólica para nosotras creo que bueno creo que ya voy a dejar de compartir mi pantalla no rápido quería como enseñarles en una búsqueda yo sé que es el peor buscador pero en una búsqueda rápida de editatona pues podemos ver todas las hay muchos carteles de editatonas que se han hecho en México y en el mundo entonces pues a mí me llena de orgullo hacer este escroleo y decir wow ¿no? estamos de verdad pues deteniendo a ese machismo que hay en Wikipedia y con esto yo terminaría me pasé muchísimo de tiempo pero pues ya estoy lista para preguntas muchas gracias gracias a vos Carmen como siempre el invento trabajo que están haciendo desde editatona bueno en fin hay un montón de cuestiones que fueron saliendo de múltiples temas desde cuestiones más que tienen que ver con el activismo digital hasta con el tema de cuidado de las casas y de los espacios y de cómo atendemos a las violencias así que voy a hacer como dos bloques primero voy a referirme un poco más a lo que se trabajó en la primera parte con respecto a ahí estaba Michelle respondiendo porque se tiene que ir algunas preguntas que habían surgido en la primera parte en el chat acerca de la primera oradora que estuvo hablando acerca de los roles de género y durante su charla habían surgido algunas preguntas que se está contestando ahora en el chat y que vamos a retomar pero que para los que quieren ir leyendo por ahí los invitamos por otro lado mucho salió respecto a cómo generar estrategias no creo que eso igual atraviesa a todas esas sean estrategias digitales como estrategias desde políticas públicas hasta estrategias intrafamiliares para que nos ayuden a transformar en el hogar a que esa carga que se le torna a la mujer con respecto al trabajo a los cuidados y también cómo generar estrategias de cuidado y de contención entre los distintos grupos esto había surgido también al principio de la charla y Michelle había hablado un poco de empezar a explicitar digamos cuando tenemos malestar y comentaba también Verónica que a veces hablarlo y expresarlo es importante pero también es cierto que con una sola conversación a veces no basta que se necesite también que haya una que se empiece a cotidianizar el tema de visibilizar el trabajo que lleva estar en el hogar y el trabajo que conlleva ser una mujer en el hogar que eso no se naturaliza y un poco de eso también estaba ahora Michelle hablando en el chat bien después siguiendo con el tema de la mujer y los ambientes si una mujer nos comenta Nati si la mujer no está en un ambiente de violencia se puede hablar pero hay muchas mujeres que no son golpeadas físicamente pero sí hay una violencia psicológica o simbólica distrazada de otros discursos y en su momento también salió el tema de la violencia económica que no me parece nada menor algo interesante que había mencionado que había mencionado Nancy y que también me hizo recordar algunas cosas es cómo hacemos para acompañar a todas estas violencias que muchas veces se manifiestan desde otro lado se manifiestan en otros espacios y cómo hacemos para acompañar a esas mujeres que quizás no pueden acceder a un teléfono para denunciar lo que les está pasando y ahí recordé que en Argentina se hizo una campaña para este momento de cuarentena en los cuales las mujeres pueden ir a pedir un barbijo rojo en las farmacias si se acercan a una farmacia y piden un barbijo rojo inmediatamente se pone en marcha un protocolo porque se sabe que esa mujer está pidiendo ayuda porque está en una situación de violencia me gustaría saber si en los otros países hay algún tipo de política que pueda acompañar esto que se menciona que es una problemática en general cómo hacemos para acompañar esas otras violencias y cómo hacemos para acompañar a esas mujeres que quizás no pueden acceder a denunciar bueno las dejo un poco hablar primero a ustedes porque está listo un montón de cosas quisiera contestarte frente a esa última inquietud bueno compartirles más bien nosotros aquí hemos visto dos estrategias una cómprame pestañina y funciona por redes algunas mujeres nos hemos ofrecido ponemos en nuestro facebook o en nuestra red social el letrero de si está siendo violentada escríbeme un mensaje diciéndome que necesitas una pestañina por whatsapp o por el facebook y cuando yo reciba ese mensaje yo no vendo maquillaje pues yo sé que me estás diciendo que necesitas ayuda yo llamo a la policía o busco redes esa es una y otra que hicimos desde la línea púrpura la telefónica que les contaba de Bogotá fue un video sin audio el video está en silencio por seguridad para que cualquier mujer lo pueda ver y el video corre diciéndole a las mujeres si estás en riesgo si tienes un un agresor en tu casa si necesitas ayuda estas son las líneas de apoyo esto es lo que puedes hacer estamos contigo y está sin audio para que el agresor no lo escuche y ella pueda tranquilamente pues con seguridad tener acceso a esa información pues esas dos nos funcionan por redes no tengo datos pero son dos estrategias yo también quiero acotar un poco y voy a ir antes a retirarme que ya me estás aquí jalando las orejas bueno creo que mucha gente sabe por noticias que el gobierno ecuatoriano disminuyó lo que eran los fondos para casas de acogida para programas de prevención de violencia contra las mujeres adolescentes y niñas pero la fundación CEPAN Guayaquil ellos siguen trabajando han dejado un correo electrónico pero en caso de que no puedas llamar puedes escribir un correo cepan arroba cepangeye.org o si pueden llamar o mandar un mensaje de texto al 59399 111 3526 están ellas 24 7 atentas porque saben que muchas mujeres por más que se digan ya vengan 9-11 vayan a la fiscalía muchas mujeres o no pueden por movilización por el tema de que estemos muy restringidos con movilización aquí o por el tema de que están sus agresores en el hogar entonces les dejo esos datos y bueno aquí por lo menos después de la cuarentena ya que la cuarentena nos cortó un poco el plan CEPAN Guayaquil teníamos un proyecto para trabajar con adolescentes víctimas de violencia para trabajar los juegos de rol para aprender a sobrellevar digamos que las secuelas de las agresiones un poco el tema de los traumas un poco de utilizar este método lúdico de los juegos de rol de mesa para que las chicas se puedan empoderar y por un momento dentro de su realidad puedan sentir como que ok yo tengo el control yo tengo el poder y yo puedo vencer al dragón que se me presenta al frente entonces en cualquier momento si alguien tiene curiosidad de este proyecto que lo he visto con mujeres roleras en Estados Unidos me escriben me parece una técnica una técnica muy interesante nunca lo había visto así yo en algún momento también fui víctima de la agresión y violación así que encontrar métodos que te ayuden a sentirte empoderada desde que eres adolescente o de que eres una mujer joven van a ayudar a esto no sé cualquier cosa escriben Stephanie tiene creo que mis datos y ya cuando pase esta cuarentena por fin para trabajar en Ecuador aquí este tema y saludos a Marixa que con ella hemos trabajado varias veces en la hitatona de la PUS en Quito besos para todas yo me retiro chau chau muchas gracias bueno ahí fueron compartiendo varios videos que parece esta iniciativa de de los videos sin voz comentaban uno en Argentina bien y perdón porque después te dije que se le fue el video y va a internet y acaba de volver a hacer después tenía como algunas cuestiones más puntuales salió mucho el tema de los números que estuvo comentando Mónica sobre lo que pasa en Bolivia y Francisco pregunta si se pregunta por qué en Santa Cruz hay más cantidad de denuncias familiares y en otros casos y a qué se debe que haya menos de denuncias y si existe alguna característica que se sobresalta más y volviendo también con el tema de Bolivia otra compañera resaltaba que también se abrieron otros números para denuncias ya que el número que se habilitó tuvo sus eficiencias entonces también nos compartió otros números de WhatsApp que se habilitaron para que las mujeres tengan un espacio donde denuncia después también les vamos a compartir toda la información al respecto por mail bueno eso para Mónica si te parece Mónica está por ahí ahí tienes que es muy fuerte bueno mil gracias por las consultas yo lo que quería mostrarles un poco es que en el caso particular de Bolivia no se ha producido un incremento de denuncias de violencia sino una aparente disminución pero esto tiene que ver con las condiciones que tiene el país para responder a la problemática de violencia tenemos problemas institucionales para responder a la violencia en general pero en este particular momento se está viendo con mucha más fuerza sobre bueno hay dos departamentos del país son sumamente poblados tienen alrededor de dos millones de habitantes uno es La Paz y el otro es Santa Cruz habría que hacer toda una investigación para ver pero de todas maneras Santa Cruz es un contexto bastante conservador muy centrado en algunos no quiero no quiero pecar de prejuiciosa pero hay algunos valores que son fomentados en Santa Cruz en términos de objetivización de las mujeres es una región un departamento donde se utiliza mucho la figura física de las mujeres las mises vienen de Santa Cruz las mujeres cruceñas son elogiadas porque son mujeres muy hermosas porque responden a un tipo de modelo a un que podemos decir a un mandato digamos de estético en el oriente boliviano entonces estas pueden ser algunas características pero también es una región muy poblada recibe mucha migración hay muchos migrantes de otras regiones y cuando hablamos de contextos de migración como es el caso del municipio del Alto que está en La Paz que también tiene un proceso migratorio muy fuerte entonces la gente del área rural se tiene que adecuar a la ciudad en condiciones no las mejores condiciones siempre en condiciones precarias y estas son situaciones que condicionan o que generan situaciones de riesgo para vivir violencia contra las mujeres entonces no es particularmente una situación de Santa Cruz Santa Cruz tiene altos niveles de feminicidio altos niveles de violencia contra las mujeres el departamento que le sigue es La Paz que también tiene condiciones similares en algunos casos y hay algunos municipios que también responden a que son que absorben mucha migración como es el caso de Quillacoyo en Cochabamba que también tienen condiciones similares respecto a la respuesta del Estado como les decía hay algunas dificultades toda la policía está fuertemente concentrada en controlar que la gente no salga a la calle para mantener la cuarentena y se han reducido los recursos y decía no solamente los recursos financieros que siempre han sido pocos para la atención en casos de violencia contra las mujeres en términos de política nacional pero también en algunos departamentos y particularmente se han reducido también los insumos para recursos para comprar insumos para resguardar la seguridad tanto de las personas que se atenderían como las personas de los propios funcionarios públicos y lo que sí el dato que ponen ahí es muy relevante porque tenemos una línea de funcionamiento el 0800 14 0348 estos últimos números son es el número de la ley contra la violencia y que ha estado funcionando con mucha irregularidad entre las dos primeras semanas hemos estado denunciando las instituciones las organizaciones y colectivos que la línea no estaba funcionando llamábamos y nadie contestaba como fue una denuncia pública y parte de la vigilancia y el control ciudadano que hacemos no nos queda otra a través de Twitter y realmente funciona hacer las denuncias públicas en Twitter porque rápidamente algunos de los funcionarios altos funcionarios se enteran de lo que está pasando ameritó que se sancionara a los funcionarios que no contestaban las líneas entonces varios funcionarios públicos de la policía han tenido una sanción por no atender la línea esto se recuperó la tercera semana del COVID y nuevamente la cuarta hemos tenido dificultades porque no estaba la gente atendiendo a esto lo que estamos demandando es que la policía que está asignada a la atención de casos de violencia permanezca en sus puestos de trabajo y pueda estar pendiente de las llamadas y efectivamente para subsanar esta figura o esta situación se han habilitado en cada departamento unos números de whatsapp para que la gente pueda denunciar de todas maneras el entorno de control que pueden vivir las mujeres no es tan fácil estas iniciativas como la del barbijo rojo son fundamentales pero se requiere una voluntad política para que la estrategia sea completa y hacer convenios etcétera cosas que no se están haciendo porque lamentablemente no se está incorporando estos temas en la atención de la emergencia sanitaria se están atendiendo solamente los casos de salud los casos críticos pero no se está mirando todos estos efectos que se han producido a raíz de la implementación de las medidas preventivas del COVID entonces nuevamente hay una cantidad de elementos que nos están viendo hemos hablado del tema yo les mencionaba el tema de anticoncepción el propio tema de interrupción legal de un embarazo en caso de que no se pudiera no se hubiera previsto etcétera entonces hay una cantidad de cosas que todavía tenemos que ver y creo que el rol que juega por ejemplo las redes sociales en este contexto son fundamentales las articulaciones de colectivas alianzas de organizaciones feministas están siendo muy creativas para subsanar la ausencia del Estado están realizando campañas solidarias para llevar alimentos a identificando hogares que tienen como jefatura de hogar a una mujer y que ya están viendo dificultades para lograr llevar lo básico para la subsistencia familiar hay colectivos y organizaciones de mujeres que han hecho una lista de profesionales que pueden acompañar una situación de violencia contra las mujeres se están organizando por zonas y barrios hay contención psicológica para las mujeres que sufren situaciones de violencia y que no están logrando hacer esto se están rearmando cadenas de solidaridad para que si una de nosotras conoce una situación de violencia pueda estar llamando y permanentemente saber cuál es el estado de las mujeres en situaciones de violencia en el ámbito normal pero que se están exacerbando mucho más en este periodo entonces es tiempo de generar de reconstituir las redes de solidaridad que tenemos las feministas que tenemos las organizaciones de mujeres y más allá de las consecuencias siempre negativas ojalá sea una oportunidad no solamente para constituir nuestros lazos de solidaridad pero también para revalorizar algunas cosas que damos por sentado el trabajo doméstico en el que muchos y muchas estamos ahora compartiendo pero en otros contextos no resaltar la importancia de la participación ciudadana del control social hay una cantidad de cosas que se pueden sacar de esta experiencia y ojalá podamos aprender no solo de lo negativo sino también de estas expresiones de solidaridad y cuestiones positivas que están surgiendo en este contexto buenísimo muchas gracias tal cual como hablaba Nancy en su momento la solidaridad es clave las redes de apoyo y de trabajo conjunto son muy importantes en este momento y una de las cuestiones que salía como para ir cerrando con este tema y pasar al segundo punto que tiene que ver con las iniciativas virtuales que yo creo que es como una pregunta que básicamente da para todo un estudio análisis de tesis básicamente que llamaba mucho la atención la diferencia entre el caso de Bolivia y lo que sucede en Bogotá porque en uno hay menos denuncias en el otro hay más como es el acceso al teléfono a internet a los aparatos digitales como es que en Bogotá sí ha aumentado esta cantidad de denuncias y qué diferencias hay en ambos casos ¿no? ¿será por el acceso se pregunta al público si será por el acceso a la información por la cantidad de campañas informativas o por una cuestión de falta de publicidad de los espacios para denunciar y también mencionen que si no les faltan los datos en Colombia solo hay un 10% de las denuncias que se hacen que avanzan que con el resto no pasa nada particularmente señalan que en Cali no hay estudios de género y movilidad y el sistema de transporte masivo no ha querido incluir una planificación responsiva a género y si hay alguna respuesta a esto creo que también en su momento surgió el tema de Uruguay comentaron también que en Uruguay aumentaron los casos y las denuncias por teléfono pero también señalan que se restringió los espacios para para atender casos de violencia particularmente una una compañera compartió que está a cargo de una sala de para denuncia de violencia de género una trabajadora social Cecilia en este caso y que en ambos se restringieron las perdón las consultas están restringidas y por lo tanto hay como falta las herramientas para poder acompañar en esta cuarentena porque también el no salir el no poder circular muchas veces también lleva a restringir estos espacios no sé si Mónica Melisa Sí pues Melina perdón Sí dos cosas una y escuchando a Mónica ahorita hay dos políticas de gobierno que además también afectan a las mujeres que no alcancé a compartir y una es común que es la descarcelación de pues de detenidos y eso implica que el hombre llega a su casa aunque haya sido el agresor pues si el delito por el que haya sido detenido no tiene que ver con violencia intrafamiliar pero sí expone a las mujeres y de eso no tenemos datos todavía porque aún no han llegado a sus casas las personas que han estado detenidas no hay un filtro para prevenir que sea una situación de violencia intrafamiliar o de violencia contra las mujeres o de violencia contra los niños y niñas aunque allí si hay un si hay un delito contra niños y niñas no les dan la escarcelación no necesariamente sus hijos pero ahí no hay escarcelación y el otro es que desde el instituto que protege a los niños y niñas se ha tomado la determinación de levantar toda la suspensión de visitas de padres separados entonces estamos alistándonos a ver cómo el padre agresor va a visitar a su hija pero de paso agrede a la esposa a la exesposa a la mamá de la hija porque allí no hay ningún tipo de prevención entonces hay dos medidas entre otras que están seguramente exponiendo a las mujeres a mayores violencias ¿qué hemos visto? aumentaron las llamadas a las líneas de orientación y de atención y las denuncias telefónicas pero no necesariamente las denuncias en fiscalía o en juzgados porque esos espacios no están realizando atención presencial es decir el dato que te dan del 10% que avanza ese es no hay un avance real no hay una judicialización ni una toma de decisiones que vayan a favor de las mujeres habría que apuntar además que Colombia tiene autonomía en la política pública tiene una política pública que es nacional y otras que son territoriales la política de mujeres de la ciudad de Bogotá es una que responde a los principios del estado pero es muy particular y tiene muchos años de desarrollo y desde allí pues tiene unas fortalezas por ejemplo los lugares donde se puede denunciar la violencia contra las mujeres o la violencia intrafamiliar que son las comisarias de familia en Bogotá han recibido un recurso adicional para funcionar 24 horas para estar disponibles para recibir llamadas y eso pues permite que Bogotá tenga una protección un poco más amplia hacia las mujeres no es lo mismo en otras ciudades porque los recursos son territoriales y lo decide la alcaldía entonces no es que todos los casos de violencias contra las mujeres se estén denunciando formalmente ni tenemos una respuesta judicial a favor de las mujeres en la mayoría de los casos si una denuncia telefónica y una búsqueda de apoyo muchas gracias bien para ir cerrando preguntas de cuestiones virtuales y también pedidos que nos hacen por acá más allá de todo lo que pasó Mariana que ya dijimos que también lo vamos a compartir por redes por un lado una colega le preguntan a Carmen ahora me olvidé de poner el nombre perdón de cuenta que en Ecuador en Quito desde 2017 hacen editatona PUSE y querían sugerencias de cómo que están digamos trabajando ahora en formato virtual cómo están digamos redactando y si tienen tips para compartir con respecto a eso nada se super agradecen por otro lado Karen que tenía por acá preguntaban para Mariana qué otras estrategias o si conocen otras campañas sobre también visibilización de mujeres afro en particular si es que están habiendo alguna en esa línea si quieren ir comentando esto que tengo alguna pregunta ahí que estoy buscando dale Carmen bueno rápido este sí sí yo yo sé y sé de que desde 2017 que ya llevan varios años haciendo editatonas en Ecuador y en otras ciudades algo que no dije en la presentación pero que voy a retomar en este momento es que hay varias ciudades en donde no hay un capítulo o un grupo de usuarios o usuarias de Wikimedia generalmente los capítulos nuestra misión es capítulos o grupos de usuarios o usuarias es poder dar talleres hablar con instituciones organizar eventos pero tenemos varios casos de mujeres que se organizaron y que no son wikipedistas porque la mayoría de las que organizamos eventos ya somos wikipedistas en varias ciudades de Latinoamérica precisamente o particularmente en Centroamérica casos como como Guatemala o como Nicaragua que se hicieron editatonas pese a que no hay un grupo de trabajo previo y bueno de las sugerencias pues yo me esperaría que termine el día de hoy que terminemos nuestra primera editatona virtual pero si hay un par generalmente nosotras cuando hacemos editatonas damos un taller que dura hora y media dos horas y después ya nos vamos a editar bueno las que ya saben editar empiezan desde el principio o sea desde no sé si la editatona empieza a las 10 desde las 10 las que ya saben editar se ponen a editar y las otras toman el taller pero como sabemos que de pronto estar en línea es cansado lo que hicimos para esta edición a distancia es que el taller lo dimos hace tres semanas dos semanas más o menos y después a la semana hicimos una sesión de dudas como de preguntas y respuestas en el que asumimos que las mujeres que tomaron el taller estuvieron editando pequeñas cosas en Wikipedia para que pues salieran las dudas a flote y hicimos esta sesión de preguntas y respuestas para que el día de hoy no tuviéramos que estar conectadas todo el tiempo entonces estuvimos haciendo como por bloques de dos horas más o menos en esta editatona de futbolistas mujeres futbolistas de la sub-17 tuvimos el acompañamiento de dos futbolistas mexicanas entonces pues seleccionamos dos horarios como para que las personas que estábamos participando en la editatona pudieran escuchar su charla pero no agobiar con dos horas de taller las preguntas las dos entrevistas o sea como es distinta la interacción al no ser presencial pues se nos ocurrió eso y pues también intentamos tener la mayor cantidad de bibliografía como para que se puedan crear los artículos y una cosa muy buena es que no vamos a cerrar como hoy o sea generalmente las editatonas decimos es lo que se edite de las 10 a las 4 de la tarde supongo y hoy vamos a dejar todo el sábado y todo el domingo para quienes no alcancen a ingresar su artículo y bueno pues es un poquito más extendida y por último quería decirles que compartí por ahí un enlace que hicieron varios voluntarios y voluntarias de varios países que es http bueno www.covid19espanol.com y entonces esto no tiene que ver con wikipedia pero ahí vienen los países y puedes darle click a la bandera y te aparecen los números de emergencia de tu país de emergencia para casos de violencia de género violencia intrafamiliar y está súper bueno porque parece que es una página sobre cómo lavarte las manos entonces está buena como para compartirla muchas gracias Mariana estuvo compartiendo también un proyecto que no sé si quieres comentarlo Cody discúlpame que pena interrumpo antes de que continuemos lo que sucede es que Nancy tiene otra reunión de teletrabajo vamos al espacio para que se despida y vamos listo desmúteate Nancy abajo a la izquierda gracias que pena con ustedes debo asistir a otra reunión de hecho aquí estaba recibiendo una serie de whatsapps con unas situaciones que debemos atender entonces me excuso agradezco mucho el espacio espero que podamos tener como un directorio para compartir para seguir conectándonos y a sus órdenes siempre aquí desde Cali con todo el afecto y el calor caleño muchísimas gracias Nancy por todo y bueno un abrazo enorme vale gracias igual hasta pronto gracias bien Mariana no sé si estás por ahí querés comentar el proyecto de ennegreciendo Wikipedia si no que preguntaban si había algún proyecto relacionado con mujeres afro les recomiendo darle una ojeada a ese lo que compartí es un artículo escrito por Ivonne González que es la coordinadora que es una compañera cubana residente en Suiza en este momento pero que trabaja desde la perspectiva latinoamericana y afrofeminista y está impulsando esto de descolonizar un poco el conocimiento en Wikipedia cambiar no solo hacer más visibles a las mujeres afro y en general a la cultura afro sino también descolonizar los términos los enfoques las fuentes así que está buenísimo y les aconsejo mirarlo y también comentarles que en la Invisible Wiki Women también hacemos como un esfuerzo especial con grupos de usuarios que están trabajando estos temas como por ejemplo Afro Crowd que es una iniciativa similar a Negreciendo Wikipedia para no quedarnos en una foto de todas mujeres blancas europeas bla 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 porque en esto también de las mujeres destacadas de la historia también terminamos en ese sesgo y no lo queremos reproducir para nada así que también hacemos un esfuerzo importante de trabajar con capítulos Wikimedia grupos de usuarios grupos feministas medios feministas de Latinoamérica y de todas las regiones para tratar de solventar también ese otro problema y también vamos a hacer una editatona online pero en este caso de imágenes a principios de mayo después les voy a pasar la información pero va a ser centrada en cómo subir las fotos que es como el complemento de los artículos y que tiene ahí sus pequeños trucos y que también tiene una parte divertida de buscar y dónde están esas imágenes así que bueno todas invitadas después les voy a dejar la información a Coti para que la comparte Muchas gracias y creo que esta es una pregunta que puede ir para Stefi para Carmen para Mariana para mí misma acá nos escribe hablemos se llama hablemos derechos humanos de Costa Rica y nos dice que le encantaría hacer biografías de mujeres desde allá de digamos de locales pero no sabe no sabe por dónde comenzar si podemos darle algún consejo a quién puede contactar cómo se hace para dar sus primeros pasos dentro del universo de Wikipedia gran pregunta ¿Alguna? Bueno sí yo este creo que puedes contactarnos a cualquiera casi Wikimedia Argentina tiene videos muy buenos de cómo editar son cápsulas breves como cómo poner una referencia cómo iniciar una sesión como entonces yo te recomiendo visitar su canal de YouTube que la verdad es que es contenido muy bueno nosotras hicimos un webinar justo de Creative Commons y Wikimedia Commons entonces entonces también si lo buscan ahí por nuestra fanpage en Facebook Wikimedia México viene como el pues un poco el origen de las licencias no me voy a extender en ese tema pero en Wikipedia no usamos cosas con copyright imágenes y multimedia entonces hay que aprender algo un poco sobre licencias Creative Commons y en este webinar que hicimos hace una semana viene como la explicación de las licencias cuál es la adecuada y después cómo subir las imágenes entonces también te puede ayudar y bueno yo di por ahí también una pregunta que decían algún correo entonces si tienes dudas o si quieren organizar una editatona a veces o sea si tú quieres editar sola pues pueden entrar a estas herramientas y si tienes dudas nos preguntas pero si quieres organizar una editatona podríamos también enlazarnos con ustedes y darles el taller en línea que ya por ejemplo Coti lo ha hecho en algunas en algunas editatonas yo también lo he hecho en otras entonces mi correo es carmen arroba wikimedia punto mx ahorita lo voy a escribir pero por ahí nos pueden contactar o en cualquier a nuestras redes sociales estamos como wikimedia guión bajo mx cualquier duda pues estamos ahí siempre dispuestas a ayudar también quería aprovechar para decir que ahora voy a empezar como a recopilar todos los enlaces y bueno como todas las líneas toda la información que nos han dejado afortunadamente pues para poder ingresar al panel tuvimos una inscripción donde tenemos los correos de todos los asistentes entonces podemos compartir por ahí ya incluso me enviaron un video de Uruguay al whatsapp entonces también lo vamos a compartir por ahí y las personas que seguramente llegaron porque una amiga le compartió el enlace y no alcanzó a inscribirse pues entonces ahí también dejé mi correo electrónico también es el correo electrónico de carmen nos escriben y bueno les enviamos toda la información del panel bueno por mi parte no mucho más agradecerles el espacio agradecerle particularmente a Wikimedia Colombia por generar esto a Stefi por contactarnos y la verdad es que aprendí un montón gracias Michelle Mariana Mónica Carmen Menina y Nancy por toda la información que nos compartieron nos quedamos pensando mucho nos quedamos también más unidas Latinoamérica un poco más cerca creo que lo lindo de estos espacios es poder mirarnos que nuestras realidades a pesar de las distancias son muy cercanas y que podemos aprender unas de otras creo que eso es lo que más me llegó de estos momentos y bueno agradecer a Stefi Stefi te dejo todo tuyo por decirles obviamente que Wikimedia Argentina como México como Colombia está a disposición para lo que necesiten con respecto a los proyectos Wikimedia que estamos para ayudarnos para colaborar como siempre decimos y que nos encanta participar de estos lugares Stefi Bueno yo quiero agradecerlo tengo palabras de agradecimiento porque sin ustedes como panelistas y participantes obviamente este panel no se hubiese podido dar pero también que expresar un poco que en el momento que surgió la idea del panel me hice exactamente la misma pregunta que se hizo Carmen bueno y como que ¿dónde entra Wikipedia en esto? que no lo logro ver muy claro pero también tuve muchos consejeros como Edgar de Wikimedia Ecuador Alejandro de Wikimedia México bueno yo quiero agradecer a todos y definitivamente entender que el hecho de que lo que estamos haciendo por visibilizarnos a nosotras en Wikipedia en un mundo donde como lo mencionaba Carmen es muy machista y que también tenemos que empezar a buscar estrategias para unirnos entre nosotras y como poder empezar a combatir esa brecha de género que existe dentro de la enciclopedia también es una forma de combatir la violencia de género entonces bueno yo quiero agradecer a todos vuelvo y repito voy a a todas y a todos voy a enviar toda la información por correo electrónico y de nada también quiero agradecer a Joan que está está detrás pendiente mientras yo estaba acá con Coti de los mensajes él estaba pendiente quién se inscribía para enviar el enlace de Wikimedia Colombia entonces bueno y recordarles que Wikimedia Colombia Wikimedia México Wikimedia Argentina Wikimedistas de Ecuador Mariana que está en Uruguay estamos dispuestos nos pueden contactar voy a enviar en el correo también en redes sociales correos electrónicos y por supuesto a nuestras panelistas expertas en el tema como Melina Nancy Mónica que bueno mejor ellas que nos pueden guiar un poco sobre el tema de hecho antes de este panel me encontré personas que me decían mira me viene apenas este panel porque no estoy viendo un caso de alguien y no sé cómo reaccionar no sé si de verdad voy no voy a intrometer al demandar a esta persona por lo que está sucediendo y las palabras que decían Nancy es que definitivamente esto es responsabilidad de todos o sea no es algo que de puertas para adentro y dejemos que como hayas soluciones no porque de un golpe podemos pasar a un homicidio y justamente debemos protegernos entre todos y bueno y que recordemos este hashtag que surgió también en el camino en cuarentena pero no aisladas estamos juntas en esto y bueno muchísimas gracias por el espacio gracias por haber aceptado la invitación y en serio quedé con mucha felicidad por este espacio y también como con ganas de trabajar y realizar más proyectos muchísimas gracias a todas y a todos besos chao chao me inscribo para la próxima editatón dale de una chao gracias gracias a todas chao gracias a todas chao 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 bueno eso sí finalizo y esto se graba así que tranquilo y te paso todo dale muchas gracias a ti cuídate y o Gracias por ver el video.